Solo para enfocar bien, ¿ustedes están utilizando una plataforma? ¿Ya ha sido elegido una plataforma en particular? O sea, Canvas, Desire2Learn, Moodle, alguna plataforma sobre la cual están haciendo las clases. Mire, la ESMA es una unidad autónoma de la Universidad de Fuerzas Armadas, la ESPE. Entonces, ESPE maneja la plataforma para los estudiantes. Adicional, entre las herramientas que estamos aprendiendo a utilizar, están las de Google Meet, estas de Zoom, pero en la plataforma ESPE están más abiertas como que para más alumnos. Pero cuando las quiero utilizar de forma particular, es como que son un poquito más limitadas. O a veces le piden necesariamente que usted esté adscrita a una unidad educativa para poderle dar más apertura. Ajá. Entonces, lo que queremos es compartir la primera herramienta que queremos compartir basado en esta duda que pueden tener, no sé si José Luis o Silvana, Carolina, Jenny, si tienen la misma preocupación. Pero uno de los primeros pasos es saber si la institución donde están trabajando ya maneja una plataforma, un LMS, Learning Management System, ya fue elegido. Porque como son más o menos parecido, si conoces Moodle, puedes trabajar en Desire to Learn. Si conoces Desire to Learn, puedes trabajar en Canvas. Entonces, no hay tantas diferencias en ese sentido, pero sí tienen sus particularidades. Entonces, hay que decidir esto, hay que también decidir si van a utilizar un sistema de teleconferencia, como tenemos ahorita, estamos en Zoom nosotros, ¿cierto? Entonces, algunas personas utilizan otras cosas como Google Hangout o otras cosas de Meetings o lo que sea, Microsoft o otros programas. Entonces, es de tomar esa decisión como para comenzar. Entonces, Michelle o Cintia, uno de ustedes pueden compartir en el chat el árbol de decisiones. Que primero, decidir la plataforma, segundo, o sea, videoconferencia, tercero. Entonces, para ayudarles a sentir que están haciendo progreso hacia la construcción de estos cursos, ¿no? Hay que saber ciertas cosas antes que otros. Entonces, lanzar directamente cómo, qué actividades son mejores para enseñar matemáticas de octavo, de básico. O sea, eso sí es una pregunta más tarde. Primero, tienes que establecer si ya tienen decidida la plataforma y la estructura dentro de la cual están trabajando. Entonces, Janet, vamos a compartir esto en el chat. Por los de ustedes que son nuevos, ¿todos aquí han utilizado Zoom antes? Porque, Luis, ¿estás ahí? ¿Estás con cámara o estás escondidita como estás en trabajo y no debes permitir que nadie te vea? Pon la cámara si pueden. Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, estoy aquí instalándome. Saludos a todos, Casey. Michelle Terira. Bueno, ya me envió la invitación de Scott de Ecuador. Voy a intentar prender mi cámara aquí. A ver, creo que ahí estoy. Muy bien, perfecto. Sí, aquí en casa teletrabajando. Entonces, aquí estoy arreglándome con mi hijo. Y bueno, aquí para aprender de ustedes y compartir. Es la realidad de todos ahorita. Entonces, gracias por hacer esto. Fanny, una pregunta. ¿Tú sabes por qué pedimos que la gente prende las cámaras? ¿Por qué beneficio hay cuando un grupo puede verse? Bueno, se prende la cámara por lógica. Lo primero para saber si la persona está presente, porque podría estar haciendo otras cosas. Aunque no significa que el hecho de que esté frente a una cámara no hagas otras. Pero en todo caso, eso sería. Luego, el beneficio que tiene el profesor es que puede ver la cara de todos. Puede también ver las emociones, los gestos que hacen cada uno. Ese es un beneficio para el profesor. Y también, bueno, para los demás, para los estudiantes, el beneficio es el hecho de que te sientes como acompañado. Puedes ver a todos tus compañeros. Cuando estás en la clase, estás sentado presencial en tu puesto y no miras al de atrás. Y peor el profesor, ¿no? Y también, pues, adicional esto de la cámara y la del chat, también es súper importante. Porque ya sabemos que una persona tiene que estar como a cargo para poder ayudar. Y estar bajo esta metodología, pues, se da, al estar bajo esta metodología, se da este contagio. Ese, no sé, como que te sientes acompañada, aunque no estén todos así aquí al lado mío, ¿no? Y me parece algo muy, muy, muy bueno. Perfecto. Entonces, tú mencionaste dos puntos que ojalá que todos están pensando en esto. Cuando están pensando en crear sus propios cursos, Ruth. Es muy importante cuando se pueden compartir la cámara. Para mí, secundaria, que si están haciendo otras cosas, yo creo que esto sí es importante a cierto nivel. Pero yo no estoy aquí para controlar, estoy aquí para facilitar este encuentro. Entonces, si están con sus hijos coloreando al mismo tiempo que están escuchando, no tengo ningún problema. Si están cocinando, si están en el jardín, si están caminando con los perros, o sea, pasa, pasa la vida. Eso sí. Y eso es un encuentro informal y es una discusión. Pero el segundo punto que mencionó Fanny, que es muy importante, tiene que ver con este contagio social. O sea, vemos por los estudios en neurociencia, mirando cómo es que la gente maneja en un ambiente. Una de las cosas más complicadas para nosotros en cambiar de encuentro cara a cara y movernos en línea ahorita. Uno de los problemas más graves es que estamos esperando poder tocar o poner el hombro del chico para hacerle prestar atención o alguna cosa así. Lo que tenemos que aprender a hacer es aprovechar del contagio social que existe en línea. La posibilidad de compartir emociones a través de las caras que es hasta más poderoso en línea. ¿Por qué? Aquí podemos vernos las caras, si todos prendieron la cámara, podemos vernos las caras de cada uno de nosotros. En vez de un aula típico, la gente está, especialmente ahora con la distancia social, van a estar mirando atrás de la nuca de la otra persona y están seis pies de distancia y no se pueden leer las caras de nadie. Mientras cuando estamos en línea, podemos aprovechar de esta posibilidad. ¿Tiene sentido esto, Jenny? ¿Maldonado? O sea, ¿o es una locura que estoy diciendo? ¿Estás en mute? ¿Tienes que poner el cursor y abrir el micrófono? ¿Está cerrado? Ahí, ya, ahí. Esto tiene muchísima razón porque si no, además de que estamos tan distantes y únicamente por cámaras, cuando estamos con nuestros estudiantes y no les vemos, en verdad uno se siente solo, ¿sí? Así es. Y esta educación, más que nada, es una educación tan fría porque no podemos compartir directamente con ellos. Entonces, sí es una ventaja tener abiertas las cámaras para por lo menos podernos mirar las expresiones. Muy bien. Y por favor, prenden las cámaras entonces si tienen. Y no sé si Cecilia, si estás ahí, abren el micrófono y tu cámara si es posible. Una de las cosas muy interesantes del manejo de los cursos en línea es que Fanny mencionó que es importante tener un control y saber si las personas están ahí. Lo que yo hago es simplemente le llamo y digo, Lucía, ¿qué piensas de esto? Y si Lucía no responde, no está ahí. La otra cosa que puedo hacer es pedirles que por favor, en el chat, si todos pueden decirnos, yo supongo que todos somos del Ecuador ahorita, ¿no? Entonces, nosotros, Cintia, Michelle y yo estamos en Quito. Si pueden decir, hola, yo soy Janine y estoy en X lugar. Yo soy Janet, estoy en Santa Elena. Algo así, ponen en el chat. Esto, Fanny, es la mejor manera de tomar lista. Si quieres realmente saber quién está, haz una pregunta y pide que en el primer momento que respondan en el chat. Entonces, no hay que dudar si las personas están ahí. Tenemos que tener mucha empatía, Héctor. No sé si estás ahí. Pero es importante saber, Héctor, algunas personas sí tienen problemas de conectividad. Y a veces, se salen y lo que pedimos es que saluden. Ahí está Héctor, ¿cómo estás? Héctor, ¿tú puedes escucharnos? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola. La invitación. Qué bueno verles. Muy bien. Buenos días, Tracy. Buenos días a todos y a todas. Hola. Entonces, lo que queremos ver es pedir tal vez, una estrategia es pedir que en los primeros momentos la gente está con sus cámaras. Y los que tienen realmente problemas de ancho de banda, se pueden cerrarlos. Pero parte de esto es saludar, conocer y ver. Si es posible tener las cámaras prendidas todo el tiempo, es lo mejor. Porque para este contagio social funciona súper bien. Hola, Mariana. A los años. Mariana, ¿tienes alguna duda, pregunta que tienes personalmente y que estás llevando de los docentes con quien trabajas? Hola. Buen día, Tracy. Buen día con todas y con todos. Bueno, pues sí, yo creo que la principal duda es cómo mantener el interés, cómo mantener el interés de nuestros estudiantes a lo largo de una clase. Eso creo que además de haberlo visto, digo, de manera personal con mis hijas, que una se graduó este año y la otra pues está a la mitad de la universidad. Lo que yo he notado es justamente que al inicio hay algunos docentes que logran cautivar el interés, pero a medida que va pasando el tiempo de la misma hora, del mismo encuentro, va bajando el interés. Entonces, es cómo mantener el interés de los estudiantes el momento en que ya se abrió la clase. Excelente pregunta. Y les cuento una cosa que es fascinante. Delia, yo no sé si estás ahí, si puedes abrir tu micrófono. Pero hay teorías de motivación que son muy importantes. Y una de las cosas más sencillas y más básicas, si alguien de ustedes ha utilizado alguna vez un app para aprender algo, por ejemplo, en Duolingo, puedes aprender inglés. ¿Cómo es que ellos, sin tener un docente allí, te mantienen motivado? Y te cuento una cosa fascinante, fascinante, que ellos manden, por ejemplo, hoy día, tres tips para mantenerte motivado aprendiendo el idioma. Y yo estaba pensando, pero qué sencillo, todos los docentes saben esto. Pero yo no sé si todos los docentes realmente saben esto. Primero, primer concepto, Mariana, lo más básico que todo es tener un objetivo bien claro. Por ejemplo, hoy día estamos reunidos todos porque tenemos preocupaciones para manejar o poner nuestros cursos en línea. Lo que tenemos como objetivo, como equipo en conexiones, es tratar de responder a la mayoría de las preguntas posibles. Pero una agenda secundaria es hacernos sentir como una comunidad. Ruth, no estás haciendo esto solo. Todo, el mundo está haciendo esto. Pero además, aquí en Ecuador estamos tratando de apoyar entre nosotros. Entonces, tenemos unos objetivos muy claros para nosotros, pero también compartidos con ustedes, que es responder más puntualmente a cada inquietud que ustedes tienen. La segunda cosa, además de tener un objetivo claro por cada reunión, es de hacer todo un avance hacia ese objetivo diariamente. No le deja pasar un día sin un pequeño avance hacia ese reto. Porque si pospone esto o voy a hacerlo la próxima semana o tal vez una vez la semana, la verdad, existe una cosa sobre el cerebro que separar los momentos de aprendizaje no es muy eficiente. Hay que tener una suficiente separación para tener un tiempo de reflexión, consolidación de memoria, tal vez un día. Pero no debe pasar varios días antes que empieces a hacer las cosas. Entonces, esperar hacer todo al último momento no funciona. Hacer poco a poco las cosas. Un avance poco a poco diario es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Y la última cosa es de medir su propio progreso. No sé si ustedes caen en cuenta, Delia, pero hemos avanzado mucho en los últimos cinco meses. Yo sé que no se siente, no está terminado, no estoy lista. O sea, me siento angustiada, pero hay que ver el progreso que hemos avanzado. Y es uno de los retos que tenemos como docentes. No solo medir el producto final, pero también tomar el tiempo de medir el progreso y nuestros procesos. Estamos realmente haciendo esos tres P's, mejorando el producto final, midiendo el proceso, el progreso que estamos haciendo desde el punto de comienzo de hace cinco meses. Estuvimos realmente perdidos, ya no estamos tan perdidos. Pero también los procesos. Hemos aprendido, por ejemplo, Delia, buscar información solos. Yo, o sea, por ejemplo, ¿qué enseñas, Delia? ¿Qué es una materia que enseñas? Realmente yo enseño todas las materias, lengua, matemática, estudios sociales, ciencias naturales. Realmente para mí como docente ha sido muy difícil buscar alternativas, ¿no? Porque estamos empezando en este proceso de las clases virtuales. Realmente sí ha sido un poco complejo, pero de todas maneras nosotros hemos investigado. Hablo de nosotros porque somos un grupo de docentes que investigamos, tratamos de dar lo mejor para nuestros estudiantes y cada aprendizaje de nosotros ha sido en beneficio para los chicos. Este proceso nosotros le hemos tratado de aplicarlo de la mejor manera dentro de nuestras aulas virtuales con los estudiantes para tener un mejor rendimiento incluso académico de los chicos y que los chicos se sientan bien. Realmente para mí esta invitación fue para mí muy grato y gracias porque con esto yo creo que voy a salir un poco más aprendiendo y puedo transmitir incluso a mis compañeros. A ver, entonces, pero ¿qué nivel enseñas? Dices que enseñas de todo, pero ¿de qué nivel de enseñanza? Estoy en el nivel de primaria, exactamente estuve con quinto de básica. Entonces, lo que quería es, a ver, en Zoom ustedes saben que se pueden compartir pantallas y cuando estás grabando, si compartes la pantalla y ustedes van a verme doble y va a parecer un poquito confuso. Entonces, se puede ustedes jalar, o sea, la pantalla y mover las personas como tú quieres. Entonces, mover si ustedes desean para no tener duplicación de personas. Pero lo que quiero motivarles es buscar por tu propio, o sea, con palabras clave, los materiales que existen. Vamos a compartir con ustedes una lista de 600 diferentes actividades y apps y sitios web gratuitos que se pueden usar. O sea, cualquiera de ustedes se pueden utilizarlo. Pero la idea no es solo regalarles, o sea, han escuchado este dicho, Elizabeth, de enseñar a una persona a pescar en vez de solo regalarles pescado. O sea, la idea es aprender a hacerlo. Entonces, si buscan simplemente apps gratuitos, enseñanza primaria, solo pones así, van a salir más de 3 millones de opciones, ¿no? En general, lo que deben buscar es tratar de entender cuál es el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de enseñanza, Cecilia? Si tienes algo muy claro en tu cabeza, yo quiero un app que apoya a los niños añadir o restar o algo así, algo muy puntual. Entonces, se puede llegar a refinar la búsqueda solo para las cosas que necesitas por los objetivos planteados. No solo cualquier cosa que es de moda, ¿no? Pero al ver los 3 millones de opciones, tienes que empezar a explorar. Por ejemplo, Duolingo, es lo que acaba de mencionar, es fantástico. Está utilizado por muchas escuelas alrededor del mundo ahorita. Ahora no te toca tener el profesor fatal del inglés, tú puedes tener Duolingo, que te ayuda la pronunciación, la escritura y al escuchar. Sabemos en idiomas tienes por lo menos 4 diferentes áreas, tienes que poder entender, escuchar, poder hablar, poder leer y poder escribir. Duolingo es fantástico porque es totalmente gratuito, trabaja en niveles y te corrige los 4 diferentes destrezas. Entonces, se puede encontrar algo así, si quieren. Khan Academy, que sale aquí. Khan Academy es una serie de videos ya preparados que vienen muchas veces con preguntas. Y como docente puedes inscribir, es la Academia Khan. Entonces, Khan Academy.es, ustedes entran y si están buscando videos de apoyo, tú puedes encontrarla allí. Entonces, lo que queremos es que, Delia, que no simplemente, o sea, buscas cualquier cosa, pero dependiendo lo que es tu objetivo de enseñanza, pueden encontrar varias cosas gratuitas. Y vamos a poner en el chat una lista de algunos 600 que nosotros hemos revisado, que eran parte de la, perdón, que yo pensaba que estaba compartiendo antes, ¿no estaba compartiendo? Sí, sí estaba. Sí, sí estaba. No sé por qué dos veces me sale compartir pantalla, qué raro, pero bueno. Entonces, con esta lista, Cintia te va a mostrar otro, otro truco interesante que tiene que ver con Google Traductor. ¿Ustedes conocen esto para poder, tal vez, traducir frases? Pero, ¿qué pasa si tienes un documento, como lo que estamos llevando a la página, al chat, y está totalmente en inglés? Es una traducción en inglés. Pero tiene los hipervínculos, tiene los enlaces a todos los programas, entonces vale la pena, ¿no? Entonces, para poder traducirlo, Cintia, ¿tú quieres mostrarle, hacer la demostración? A ver. ¿Tú tienes ancha de banda, Sufi, para esto? Se supone que sí, ya cambié de internet, veamos. Ah, muy bien. Hagamos el intento. Esa es la prueba de tu nuevo internet. Eso mismo, veamos cómo nos va. A ver, si es que ustedes van a Google Traductor, ¿ya? A ver, si no, que yo estoy en páginas dos de las personas. Listo. Van a Google Traductor. Ustedes están, si buscan en Google, justamente, Google Traductor, les va a salir, Traductor, les va a salir el primer resultado que les mostraba Tracy. Aquí solo se tipearía, entonces ustedes ponen, Hello en inglés, y les detecta, y le piden que quieran pasar a, ¿dónde está? Abajo. A la derecha. Inglés, derecha, Spanish, ahí está. Hello, hola, ¿ya? Entonces me está traduciendo, pero si es que queremos traducir mucho más avanzado, se van al segundo resultado, que es la página, ya como tal, de Google Traductor. Ingresan a esa página, y como pueden ver, si quieren cargar un documento, aquí les dice documento. Entonces ustedes hacen clic en documento, y buscan en su PC, en su computadora, en su desktop, el documento que quieran traducir, que justamente aquí está este. Ponen ahí el documento, y ponen traducir. Y el mismo sistema entonces les arroja ya una versión traducida, ahí está todavía traduciendo, como pueden ver arriba, y ya. Ahí está traducido todo lo que estaba dentro de ese documento muy, muy, muy largo. Y ya tienen la traducción, no es perfecta, pero es muy, 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 muy bueno. Entonces ya, con eso tienen traducido el documento y ya. Y mientras que tienes la pantalla abierta, puedes mostrarles cómo en YouTube, si por ejemplo, ponen TeacherTube, por ejemplo, para ver si hay la traducción. Existe un sistema de videos para apoyar a docentes. En vez de YouTube, se llama TeacherTube, ¿no? Pero al abrir algunos de estos, pon, no sé si, Reading Aloud, ok, Elementary Reading Aloud, no sé. Sí, pero buscar uno que se puede, a Flip Classroom, esa es buena idea. Para mostrarles cómo se pueden traducir esos videos también, para que se pueda tener una variedad de recursos a su mano, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, nos vamos a, no sé, veamos este de aquí. Dice lectura para tercer grado. Y dentro de este, aquí está. Claro que no sé cómo habilitar yo en TeacherTube. Creo que en TeacherTube no hay. No está. Entonces regresa a YouTube y poner el mismo Flip. En YouTube sí hay. Ahí sí hay. Entonces, si es que ustedes ingresan a YouTube y, por ejemplo, aquí hay un video muy bonito, justo de Tracy. Es que es uno de los que más he estado viendo últimamente y por eso me sale enseguida. Entonces, ustedes ingresan aquí, a donde, a la ruedita. Y dentro de la ruedita les va a decir subtítulos. En subtítulos, seleccionan eso y les va a dar opciones. Usualmente los subtítulos salen en el idioma original del video. En este caso es un video en inglés, salen en inglés. Pero no queremos verlos en inglés, sino que quisiéramos en español. Entonces, nos vamos a opciones. Y en opciones le puedo pedir, o ya me equivoqué. No me sale. ¿Por qué no me sale? ¿No? ¿Será porque ya le tenemos con la traducida? Atrás. En traducir. ¿Subtítulos? ¿Opciones? Me voy a ir a otro video. Pues, ¿sabe qué es? Es, bueno. Es porque tal vez de ese ya le tengo puesto el oficial. Entonces, puede ser que eso me bloquea de una manera específica. Entonces, a ver, y este no me va a dejar porque es del... Es propaganda, que siempre va a salirles en YouTube, a menos de que tengan el YouTube pagado. Entonces, se van a subtítulos, opciones, y no me está saliendo. No sé si es cierto. No, it's in options. It's not in options. It's there. Can you go below that one? Sí, subtítulos. Ah, no, ya me acordé. Ok. Cierto. Hay un paso que no tiene mucho sentido, pero que hay que hacerlo para que se habiliten los subtítulos. Es habilitar subtítulos y primero habilitar en inglés. No importa. Luego le ponen la traducción. Entonces, ponen autogenerar. Se habilitaron ya los subtítulos y después recién podemos ya autotraducir. Ya, ese era mi error. Disculpe. Entonces, primero habiliten en inglés, así no quieran ver los subtítulos en inglés. Después le ponen autogenerar. Ya les va a salir esta opción de autotraducir. Y ahí sí, autotraducción y pueden seleccionar, ahí sí, si quieren irse a, vámonos a espartano. Ya. Ahí me van a salir subtítulos en espartano. Y como pueden ver la letra, le salía aquí una cosita muy chiquita. Está muy pequeña la letra. Ya, entonces, ahí sí pueden ustedes también cambiar el tipo de letra. Entonces, yo me voy a, justo aquí igual, ya opciones. Y si ven, mi letra está en solo 50%. Por eso está muy pequeña. Entonces, yo le puedo decir 150, por ejemplo. Y ahí ya me va a decir este tamaño de letras ahí abajo. Entonces, si es que yo le pongo play al video, ya me está en espartano traduciendo en la parte de abajo. ¿Ya? No le entiendo nada, pero ahí está. Pero acuérdense, el paso que me estaba faltando era ese primer paso. Que tenemos que siempre habilitar. Ahí le acabo de deshabilitar todo. Siempre habiliten los subtítulos en inglés como primer paso. O en el idioma original del video como primer paso. Después de eso, recién ya le pueden pedir que les haga una traducción al idioma que ustedes deseen. Gracias. Entonces, sí hay muchas maneras de, o sea, el idioma no debe ser un impedimento de encontrar información. ¿Ok? Manuel, cuéntanos, ¿dónde estás Manuel ahorita? ¿En qué parte del Ecuador? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Yo soy de la parte de Santo Domingo, de la Concordia. Trabajo en una escuela unidocente. Y un gusto estar aquí escuchando el foro. Es importante esto último de traducir los videos en inglés. Esta mente ya está volviendo en práctica. Es muy interesante. Un gusto. ¿Y qué preguntas tienes? O sea, ¿tienes alguna pregunta en particular sobre tu caso? Que, o sea, de ser unidocente es muy importante y tiene distintos retos. ¿Tienes alguna pregunta en particular sobre este cambio a línea? Bueno, pues ya me he adaptado y justamente este problema tenía de las traducciones, que no podía en los videos. Porque eso es lo que uno más le ayuda. Enviar un video, pero a veces lo encuentras en inglés y era un problema. Entonces, con esto ya me está saliendo de duda toda la... Es la inquietud que tenga. A ver, algunas preguntas... Lo que queremos es responder. O sea, eso es el tiempo de ustedes ahorita que queremos. Tenemos miles de ideas y opciones y conceptos y de explicar cómo funciona, por ejemplo, Khan Academy. O sea, tenemos opciones nosotros, pero lo que preferimos hacer es dejar que ustedes planteen las preguntas para que estamos respondiendo directamente a sus necesidades. Para poder ya hacer de este caso algo realmente positivo. Porque sí es una oportunidad. Yo sé que ha sido a veces, o sea, terrorífico. Pero la verdad es que no hay mejor momento de ser un docente. La verdad es que vamos descubriendo ahorita los millones de opciones que existen. Hay muchas más oportunidades para apoyar nuestro trabajo en línea. Hoy en día, que jamás en la historia de la enseñanza. Es un momento para cambiar este chip y dejar que tecnología hace lo que hace más rápido y mejor que nosotros. Para dejarnos a nosotros con más tiempo, Diana, para hacer la parte humana de la enseñanza. Yo puedo en mi plataforma tener autocorregido todas las pruebas que quiero. Pero una vez que el chico sabe que tiene cinco errores de diez preguntas, la máquina no te explica por qué hizo ese error. Pero tú, como ser humano, puedes motivarle a reestudiar, a ver ciertos errores. Entonces, la máquina te puede ayudar en ciertas cosas y tú puedes hacer otras cosas. Dejar que la tecnología hace lo que la tecnología hace mejor para que nosotros tenemos más tiempo para esta parte de la calidad humana, que es la parte de enseñanza más importante. Entonces, algunas dudas. Diana, ¿tiene alguna pregunta, Diana? Sí, gracias Tracy. Hay dos Dianas. Ah, sigue. Diana M, tú. O sea, a María. A María primero. Ya, gracias. Gracias Tracy. Sí, yo tengo muchísimas preocupaciones y es como que esto era justo lo que me estaba haciendo falta para poder salvar tantas dudas que tengo. Porque antes estaba trabajando con niños pequeños y sé que en este año me asignan séptimo año de básica. Entonces, yo no sé cómo mismo puedo llegar a estos niños, mantener la atención. Y las aulas en la escuela donde yo estoy son mínimo de 38 estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo digo, el momento que estoy en una clase, ¿cómo puedo avanzar, evaluar a todos los estudiantes o por lo menos a la mitad del grupo? No sé cómo hacer Tracy. Gracias. Eso es una excelente pregunta y tiene como tres partes, ¿cierto? Uno es el gran choque, un cambio. Tú estabas acostumbrado a un nivel de educación, tienes que cambiar esto. Eso sí es un choque en sí. Es una sorpresa, ¿no? La segunda es que es la idea de que tienes que cambiar de modalidad. Obviamente que estamos en línea que eso se pone otro tipo de reto, ¿no? Pero tu pregunta puntual era tal vez en dos diferentes partes. Uno era el manejo del grupo en línea y la otra era la evaluación. Y esas son dos cosas muy interesantes. A ver, como ustedes pueden anotar, y Diana tiene suerte porque tienen los chicos, más o menos a partir de quinto grado y adelante, se pueden aprovechar de los mismos estudiantes como ayudantes. Entonces, si están reuniéndose en línea, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita en el chat, lo que está haciendo Michelle y Cynthia están respondiendo cuando hay alguna pregunta en el chat, ellos están respondiendo enseguida. No sé si, a ver, debo compartir. A ver, ¿puedes cerrar el micrófono, Laura, si no estás? Gracias. Entonces, en esto, tú puedes ver en el chat, la gente están saludando, pero de vez en cuando existen algunas preguntas puntuales, ¿cierto? Y a veces, la ayudante está compartiendo cuando hablamos. Mira, aquí hay un documento que pueden compartir. Entonces, Michelle y Cynthia están ayudando, compartiendo la información. Pero más que nada, están monitoreando para poder decir, oye, Tracy, hay unas preguntas muy interesantes sobre X en el chat. Entonces, tú puedes, Diana, elegir y decir, mira, por favor, Oswaldo, ¿tú me puedes ayudar en el chat hoy día? Entonces, tú puedes incorporar a los estudiantes para que sean los ayudantes en este nivel. Para poder manejar este grupo, lo que mencionamos al comienzo, si fuera posible detener todas las cámaras de todas las personas, es mucho mejor porque entre el grupo se puede organizarse. Una cosa más, por el manejo del grupo, es quiero motivarles, si todos van a utilizar Zoom, Diana, vas a utilizar Zoom como estamos, perfecto. Vamos a hacer un experimento en Zoom para que ustedes puedan ver cómo nosotros tratamos de manejar grupos grandecitos. Ahora hay 57 personas aquí. Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos pequeños para un pequeño ejercicio. El ejercicio es este, por favor, preste atención, Julio. Lo que queremos es que ustedes comparten las maneras que se puede evaluar a los estudiantes mejor en la voluntad en línea que en presencial. ¿Cuáles son algunos ejercicios, actividades, cuáles son las maneras que se pueden tener una evaluación formativa en línea aún mejor que en cara a cara? Entonces, es de compartir experiencias de evaluación. Van a estar en grupos de tres personas. Tal vez en algunos van a tener cuatro, pero más, máximo cuatro personas. En una manera, Diana, para manejar este grupo grande es la primera regla de guerra. Dividir para conquistar. Entonces, la idea en Zoom, que es fantástico, es que en segundos yo puedo dividir un grupo grandecito en grupos pequeños, darles una actividad concreta, como por ejemplo, por favor, regresen con una lista de las actividades para evaluar a los estudiantes en la modalidad virtual. O sea, ¿qué funciona igual o mejor? Por ejemplo, todos ustedes sabemos que se puede utilizar pruebas. Ok, se pueden tener pruebas igual en línea o presencial, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que solo existen en línea. Por ejemplo, portafolios electrónicos que guardan la información, ¿no? O lo que vamos a hacer, dividirnos en grupos pequeños en Zoom para evaluar lo que sabe la gente sobre la evaluación, ¿ok? Entonces, pensamos en una lista. Van a estar solo cinco minutos. Es para tener un saborcito de cómo funcionan las aulas pequeñas. Se llama en Zoom, ¿ok? Cintia, si puedes compartir tu pantalla otra vez para que ellos vean cómo están creando las aulas para que todos ustedes puedan crear aulas pequeñas de trabajo en Zoom. Por favor, Cintia. Ya, dame un segundo que ya había iniciado y no sé cómo cerrar todo. Ah, sí, perdón. Para que puedan ver exactamente cómo creen los grupos, número de grupos. A ver, el primer paso, claro. No, estás compartiendo. Ya, ahí está. Les va a salir un poquitín diferente porque ya hice el primer paso hace unos minutos, pero en todo caso lo que sucede, ustedes ponen aquí en donde dice más los tres puntos. Esto es solo cuando ustedes son anfitriones de una reunión. Ponen esto y ponen salas pequeñas, en inglés Breakout Rooms, depende del idioma en el que esté su Zoom. Entonces, salas pequeñas. Y una vez que seleccionan eso, no les sale usualmente esto. Les voy a mostrar qué es lo que les sale en primera instancia automática. Les sale un elemento como este, un cuadrito como este. Aquí ustedes seleccionan y dicen, por ejemplo, quiero... Tracy ahorita dijo cuartos de tres a cuatro personas. Entonces, aquí abajo me está diciendo cuántas personas por clase, por aula. Yo puedo decirle, por ejemplo, no, yo quiero siete a ocho personas por clase. O yo quiero, no sé si sigo subiendo, dos a tres personas por aula pequeña. Entonces, en este caso quiero tres a cuatro. Entonces, asumiendo ya más o menos ahí unas 16 aulas para que salgan tres a cuatro personas en cada sala. Y en ese momento aplasto el botón azul que usualmente dice crear los cuartos. Ahorita dice algo más porque ya lo hice una vez. Entonces, crear los cuartos y les sale esta pantalla de aquí. Ya, cuando les sale esta pantalla, ustedes pueden ahí hacer muchas diferentes cosas. Entre otras, por ejemplo, si es que yo tengo a... ¿Quién? Aquí, a Michelle. Entonces, tengo a Michelle y yo sé que Michelle conversa muchísimo. Y también, Sirlene, también habla mucho. Las dos no tienen dificultad en hablar en clase. No de mala manera, solo de participar. Y necesito a Michelle en un grupo en el que digo, bueno, pero hay un grupo en cambio en el que hay otra persona que no logra hablar tanto. Entonces, lo que hago es tomar a Michelle y cambiarla. Digo, a ver, Roberto en cambio no conversa tanto. Entonces, voy a cambiar a Michelle por Roberto. Ya ven, ya automáticamente vino Roberto a este grupo y Michelle se fue al primer grupo. Es decir, hice un intercambio de participantes. Y la otra cosa que puedo hacer es solo mover a una persona. Entonces, digamos que yo quiero tomar a Jenny y moverla a alguna otra sala, porque Jenny está en la sala equivocada por alguna razón. Pongo mover y me dice moverla a cualquiera de estas salas. Entonces, Jenny, discúlpame, te voy a mover a la sala 14. Y Jenny ya fue, no fue intercambiada con nadie. Fue movida a otra sala. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puedo hacer con... Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a poner a Tracy en un grupo que tenga más personas para que sí todos puedan participar. Y tengo entonces ya todos los grupos, los nombres de todas las personas. Y este numerito de aquí me dice cuántas personas están en cada sala. El momento que ya están las personas en las salas, esta pantallita cambia un poquito. Y aquí, en vez de decir esto, me dice unirse. Entonces, de esa manera yo puedo unirme a la sala 7, unirme a la sala 8, unirme. Y puedo ir saltando de una sala a la otra. Es decir, puedo estar, por ejemplo, si necesitan ir apoyando a estudiantes en diferentes salas, tienen 10 salas, pueden saltar de una sala a otra tantas veces como ustedes de Censis, que son los de Anfitrión. Y el elemento adicional que existe es este de opciones. ¿Ya? En qué opciones ustedes pueden seleccionar hacer diferentes cosas, como por ejemplo, mover a las personas directamente a la sala sin que tengan que aceptar. En este caso, nosotros vamos a pedirles que acepten, por eso no lo ven habilitado. Puedo ponerle que se cierra automáticamente después de X cantidad de minutos. Eso yo no lo hago, pero se puede hacer. Usualmente yo no lo hago porque de esa manera podemos nosotros finalizar la sala al momento que necesitamos hacerlo. Y un conteo antes de que se termine. Esto puede ser 60 segundos, 30 segundos, 120. Es decir, ahorita está habilitado el de 60. Entonces, cuando yo le diga al sistema que cierre las salas, a ustedes les va a salir un pequeño anuncio que diga, tienen 60 segundos más. Entonces, de esa manera ustedes avisan a sus estudiantes para que ellos puedan ir cerrando ideas, argumentos, etc. Y se hace ese conteo. Tienen las opciones terminadas y de ahí lo único que hacen es abrir las salas. Y el momento que yo aplaste en este botón de abrir las salas, les va a salir a ustedes un anuncio que diga, unirse a esta sala. ¿Ya? Y ahí ustedes se pueden unir a la sala y ya estar en sus conversaciones. Y cuando ya uno sabe hacerlo, como les decía Tracy, demora un minuto tal vez crear estas salas y mandar a los estudiantes a sus salones pequeños en vez de tener a los estudiantes, ya, profe, ya muevo mi silla, pero espéreme un poquito y que lo hacen lento. Aquí lo hacemos bastante rápido. Entonces, Tracy. Y literalmente, o sea, eso fue fabuloso como explicación. Pero, Cintia, normalmente al crearlo, o sea, demora literalmente 10 segundos. O sea, tú puedes hacer automática dividir, o sea, crear sala pequeña, automática dividir, abrir. Y literalmente ya están abiertos. Entonces, no demora mucho, pero ella estaba explicando todas las opciones y pasos que existen. Entonces, es realmente fabuloso usar y aprovechar de esto porque le hace mucho más personalizado un espacio de muchos estudiantes, ¿no? Y empiezan a conocer su comunidad de aprendizaje porque ya están más pequeños. Entonces, vamos a esos grupos, va a abrirlo. Cada uno de ustedes tienen que, Beatriz, va a salir un mensaje que es una pregunta. Unir a la sala, tienes que aplastar el azul que dice, sí, me voy a la sala. Entonces, nos vemos en cinco minutos, ¿ok? Se van a estar en esas salas chiquitas por cinco minutos, ¿ok? Pero discuten, toman liderazgo, maneja ese grupo chiquito donde están, ¿ok? Y volvemos en cinco minutos con muy buenas ideas de cada uno de ustedes, ¿ok? A ver, Cintia, ¿ya? Entonces, el azul que dice, ahora es en inglés, pero join breakout room. O sea, por favor, aplasta ahí, ¿ya? Nos vemos en cinco. Esa es herramienta, es excelente. Porque eso me olvidé de mencionar, que sus estudiantes pueden ponerles, Delia hizo eso mientras estaban en las salas, pueden ponerles, necesito ayuda y a ustedes les sale como anfitrión una ventanita que dice, tal persona te está llamando a tal sala. Sino que no le alcancé a ir a saludar, a ayudar a Delia. No pasa nada, es que yo lo he hecho con mis estudiantes, entonces ya conozco la herramienta. Gracias. Fabuloso. Muy bien, a ver, comparte con nosotros, por favor. Quiero saber, a ver, tenemos aquí, Nancy Dominguez, ¿estás ahí? Nancy, ¿estás ahí? No estás ahí. Entonces, está Roberto. Roberto, ¿estás ahí? Abre micrófono y saluda si estás ahí. No. Elizabeth. Sí, 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 estoy aquí. Buenos días, buenos días. Roberto, cuéntame, ¿quién estuviste, quién estuvo en tu grupo? Oh, buena pregunta. Me tomaste la lección. Estuvimos tres personas. Entonces, estás ayudándome a mostrar otra técnica que puedes hacer para manejo del grupo, pero también para la creación de la comunidad. Cada vez que regresen del grupo grande, piden a las personas, a ver, ¿y quién estuvo contigo, Roberto? Y si no acuerdas bien, entonces, ¿qué las otras personas? ¿Quién estuvo con Roberto? Agra mi micrófono y saluda. ¿Quién estuvo con Roberto? Agra mi micrófono y saluda a las personas, a ver, ¿y quién estuvo con Roberto? Agra mi micrófono y saluda a las personas, a ver, ¿y quién estuvo con Roberto? ¿No acuerdas ni un solo nombre, Roberto? Estoy en la lista de participantes para ver si recuerdo quién eran. Y nadie acuerda que estaban con Roberto tampoco. Ustedes deben saludar, o sea, entrar en sus aulas. Ah, San. ¿Quién? Buenos días, sí, yo estuve con él, con Roberto. Ok, San. San era el hombre. Ok, San, una de las personas. Entonces, entre Roberto y San, ¿quién era la tercera persona? Uh-oh. No, Sheldon. Sherry, Shelly. Uy, a ver. ¿Qué pasó en el grupo, Roberto? ¿Cuáles eran algunas herramientas que conversaron? Entonces, a ver. La verdad es que no conversamos nada. ¿Por qué? Porque únicamente nos mandaron a la sala sin decirnos nada y... Y si veíamos las instrucciones que salieron ahí, pues ahí me dijeron que estaba en la sala número 12. Y me mandaron para allá. A ver, ¿y qué deberían estar haciendo en el grupo, Roberto? ¿Qué es lo que les queríamos hacer? Yo entendía que de pronto alguien era el anfitrión ahí y como es, y iba a dar las instrucciones de qué íbamos a hacer. Ah, entonces, muy bueno que nos llama la atención que eso puede pasar a los estudiantes que llegan allí sin saber lo que tenían que hacer. Entonces, una de las cosas para evitar esto, Marco, es de preguntar justo antes de ir a las salas pequeñas. Marco, ¿qué deberían hacer en las salas pequeñas? ¿Abre el micrófono? ¿Está cerrado el micrófono? Marco, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí, ahí. Sí, sí. Tracy, ¿cómo estás? Tenemos que, teníamos que hablar sobre las herramientas, las plataformas que estamos usando en nuestro trabajo. Y compartía un compañero de educación física, no me acuerdo el nombre, que él puede hacer videos y luego en línea, digamos, y presentar a los estudiantes, luego evaluarles y que ellos hagan sus ejercicios. Eso entendí. Excelente punto. A ver, entonces, lo que acabas de decirnos es que resumiste lo que era el objetivo, era reunirnos en las salas pequeñas y compartir cuáles son algunas diferentes actividades o herramientas utilizadas para poder lograr evaluarnos. Ok, entonces, lo que era esa sugerencia fabulosa en educación física, que los mismos chicos tomen videos de sí mismos haciendo los ejercicios enviados y eso puede ser evaluados. Excelente. Otras ideas de tu grupo, Marco. Y trata de acordar el nombre de la persona que es tuyo. Es una mala costumbre latina, no presentarnos y no saludarnos, ¿no? Pero ustedes nos pueden comprender a los latinos. Otra cosa que la compañera dijo es sobre una plataforma que ella está usando también y TikTok es muy bueno porque los estudiantes pueden hacer presentaciones y enviarlas. Entonces, me parece muy interesante eso. Yo, como soy profesor de un colegio fiscal, hemos compartido y se me cortó el tiempo, el Teams, pero no con los estudiantes porque no nos habilitaron completamente todas las claves y cosas así. Pero parece que en este año nos van a habilitar el Teams completo y vamos a tener que obligatoriamente trabajar con los estudiantes todo el año así, con Teams. Eso es una opción, eso es una opción. Lo que quiero es también que ustedes tomen en cuenta, si ustedes son docentes, se pueden tener cuentas de Zoom. Me parece que sigue siendo gratuito. Si llegas a la página principal vas a ver lo que son los paquetes y son de educación. Si estás en educación, se pueden crear cuentas gratuitos. Aunque pagas, pagas $14.99 para 100,000 aulas. O sea, toda la institución puede tener por $15 al mes todas las aulas que deseen en Zoom. Entonces, esto, pero se pueden pedir para que la escuela de ustedes sea en agregado para tenerlo gratuito. Entonces, pero aunque están pagados, el sistema literalmente es bastante económico. Me parece que es $14. Entonces, esa es una de las ideas que están ahí. Entonces, Teams funciona súper bien si tú eres un negocio. No necesariamente, en mi opinión, funciona tan bien si tú eres una escuela. Porque no tienes la posibilidad de tener las aulas pequeñas y no pueden crear por separado las aulas para los estudiantes. ¿Ok? Otro, a ver. Entonces, ya. Lucet, ¿quién estuvo contigo? Lucet. Hola, buenas tardes. Bueno, conmigo estuvo Jenny, Jonathan y Alexandra. Muy bien. Nosotros estábamos comentando las estrategias y, bueno, ahí entre varias compartimos que puede ser estrategias colaborativas, a través de herramientas, por ahí mencionaba Jenny Padlet, Quisis, EducaPlay, este tipo de herramientas que hacen como cuestionario o de interactivos con los niños, a través también del Classroom, a través de los cuestionarios de Google, a través de una videollamada, a través de atención personalizada, individual con cada niño. Es decir. Excelente, excelente variedad de ideas. Entonces, eso de Quizlet o Padlet o esos formularios en Google, esos sí son muy interesantes y son inmediatos. Los chicos encantan jugar, ¿no? Entonces, si tienen algo como Kahoot o Quizlet, tú puedes plantear preguntas de golpe y ver. Oh, entonces, parece que 70% de ustedes creen que la respuesta es B, pero la respuesta realmente es A. Y los chicos, o sea, gozan de estar equivocados, gozan de esto, pero tú también puedes mantener un registro de cómo se fueron. Entonces, para saber quién contestó bien o mal, para poder empezar a evaluar en ese sentido. Entonces, excelente recomendación. Me parece muy bueno. Bueno, ¿alguien descubrió algo interesantísimo que no sabían antes? ¿Algún descubrimiento de algún tipo de... Elizabeth, ¿algún tipo de evaluación o herramienta? Elizabeth. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. En mi grupo estuvimos conversando un poquito y... ¿Con quién? Yo les comenté con Osvaldo, con Paula y con Julio. Bueno, estuvimos conversando un poco y... Bueno, yo soy profesora de preescolar, entonces es como un poco más sencillo la evaluación, pero yo encontré una herramienta que me parece súper valiosa y versátil, que se puede utilizar, como les decía a mis compañeros, en diferentes grupos de edades, inclusive con los adolescentes, y se llama NIRPOS, que permite dar clases sincrónicas como asincrónicas, y asimismo permite evaluar de manera sincrónica y asincrónica, e inclusive la herramienta te ofrece una estadística de las actividades para que tú puedas evaluar. Entonces, me parece... A mí me parece una herramienta súper interesante que tiene... Ahora estuve justamente en un campamento que hicieron con respecto a las nuevas funcionalidades de la herramienta, y me parece súper interesante porque tiene un sinfín de cosas que puedes hacer con NIRPOS para que puedas trabajar con los chicos y con los niños. ¡Qué maravilla! Lo que me encanta es el nivel de entusiasmo en tu voz. O sea, yo quiero estar en tu clase porque ya estás... Ya eso es fabuloso. El otro es lindísimo. Esto es lindísimo, que estás empezando a emocionarte y ver todas las posibilidades que existen. Yo diría, si tuviera que estimar, hay por lo menos mil opciones más por cada cosa que sabías hacer en presencial, en línea. Hay miles de opciones. La idea, la clave para poder elegir bien es saber el objetivo. Si sabes por qué y qué estás evaluando, ¿es netamente un conocimiento o es una destreza o es una actitud? Una vez que decides qué estás evaluando, puedes elegir bien la herramienta necesaria, ¿no? La herramienta clave. Quería compartir una página más porque llegó a... O sea, llegamos a discutir esto en nuestro grupo un ratito y era de Khan Academy que yo he mencionado. Algunos de ustedes... ¿Quién aquí ha utilizado Khan Academy? ¿Alguien aquí ha utilizado Khan Academy? Academia Khan. Mariana, ¿puedes compartir de qué sirve Khan Academy? Sí, bueno, a nosotros nos sirvió muchísimo porque... Pues primero para hacer clases invertidas. O sea, cuando queremos una explicación muy concreta sobre un tema específico en distintas asignaturas, ¿no? En matemáticas, en química y para todas las asignaturas y niveles. Entonces, tiene una explicación que llega hasta inclusive procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de matemáticas. Entonces, para una clase invertida y, digo, de manera personal, también para entender algunas cosas que yo no lograba comprender en ciertas asignaturas también me ha servido. Eso sí. La verdad es que muchos docentes vean los videos de Khan Academy antes de entrar en su clase a enseñar. Porque le da más ideas y le da claridad de ciertos conceptos. Entonces, le voy a hacer lo grande para que ustedes puedan ver. La dirección aquí es as, como español, as.khanacademy.org. Y cuando entras aquí, lo que debes hacer es crear una cuenta como docente. Si crees esta cuenta, tú puedes, o sea, es gratuito. Todo es absolutamente gratuito. Y lo que tiene son varios diferentes ejercicios y todo hecho en un sentido, en una estructura que se llama Flipped. Y el aula invertida es básicamente, yo quiero invitarles a crear sus cuentas gratuitas ahí mientras hablo, que en este sentido lo que hacen es tener videos cortos. En general, son videos de cuatro a nueve, ocho minutos, o sea, cortos, que explica un solo concepto, pero en detalle y con dibujos. Entonces, por ejemplo, en álgebra, la primera lección en álgebra es sobre las letras. En general, en matemática utilizamos números, pero en álgebra empezamos a utilizar letras. Letras son símbolos que están utilizados para representar y te va a dar la historia. Eso empezó con los griegos, o sea, te hace muy entretenidos para entender esos conceptos atrás de la idea. Este video puede ser cuatro minutos, pero después viene con una serie de preguntas. Entonces, tú puedes decir a los chicos, Beatriz, mira, quiero que revisan estos primeros videos de Khan Academy sobre álgebra. Y tienes que contestar las preguntas. Al momento que puedes contestar todos los diez preguntas sin falla, has visto suficientemente videos. Pero si no logras, ven el siguiente video, para que se va reforzando los vacíos que puede tener un chico. Lo que es fascinante del Khan Academy es que tiene cursos en todas las distintas áreas. Tiene en matemáticas, tiene en ciencia, tiene en computación, tiene también en ciencias sociales, tiene en leyes, tiene en física, o sea, tiene en todas las distintas áreas. Entonces, tú puedes empezar a ver economía, finanzas, ¿no? Y tienen ahora una serie para aprender inglés. Entonces, tienen muchos videos para apoyo en distintas áreas. Entonces, están creando más y más videos todos los días. En este momento hay más de 2,000 categorías en inglés, o sea, porque comenzó en inglés, pero ya está traduciendo en todos los otros idiomas. Entonces, ojalá que creen una cuenta ahí en Khan Academy y empiecen a utilizarlo, porque muchos docentes le ayudan a complementar lo que hacen en su clase normal. O otros, o sea, hay algunos estudiantes afuera del sistema ahorita que están utilizando por 100% de su educación. Están aprendiendo todo el currículo solo con Khan Academy. Entonces, imagínense que es tan bueno que tienen tantos niveles de información. A ver, Cintia o Michelle, ¿hay alguna cosa en el chat que debemos responder? O preguntas específicas de las personas que están aquí. Sí, una pregunta era, ¿cuál es el tiempo adecuado para un encuentro sincrónico? ¿Entendría yo? Mónica Gabel, la pregunta es. Ya, Mónica, buena pregunta. Hay algunas maneras que hacemos ahorita. Algunos han simplemente hecho un espejo de su clase real, o sea, lo que era cara a cara. Entonces, en algunas instituciones están simplemente diciendo a los chicos, verán, aquí está tu agenda de clases este año. Entonces, si tienes inglés a las 8 y 20 de la mañana, tienes inglés a las 8 y 20 de la mañana. Y si tienes matemáticas a las 10 y 10, tienes matemáticas a las 10 y 10. O sea, están manteniendo los cronogramas que tenían, las agendas de clases que tenían el año pasado. En general, todo depende en la edad de las personas, porque los de preescolar están acompañados por los papis y sabemos que media hora llega a ser casi el máximo que aguanta papás y los niños a la vez. O sea, pero tener esa media hora, tal vez dos o tres o cuatro veces durante la semana distribuido, es mucho mejor que tratar de hacerles sentar por una hora y media en una sola. Pero de clases para la gente mayor, en las universidades el promedio de clases es literalmente uno o dos horas. Es absolutamente antipedagógico tener algo más de dos horas de clase. No funciona. La gente, simplemente el cerebro no puede prestar atención. Entonces, estos, los títulos ejecutivos, que son una locura, que tratan de hacerte sentar por cuatro o seis o ocho horas en un día o un fin de semana, absolutamente no sirve de nada. Entonces, ojalá que no intenten hacer esto en sus clases. Mónica, ¿qué nivel de educación enseñas? ¿Y cuál es, o sea, de dónde nace esta pregunta? Bueno, yo he sido educadora del bachillerato y yo veo que en las clases presenciales es muy difícil tener una atención más allá de los 45 minutos. En clases virtuales me he dado cuenta que es mucho más difícil captar porque las pantallas, las distracciones que pueden tener los chicos a su alrededor, hace más difícil tenerlos concentrados por más allá de 40 minutos. Entonces, yo sí pienso que las clases virtuales deben ser más cortas que las presenciales porque de lo contrario no estamos logrando el objetivo de captar la atención. Y estamos haciendo que los chicos se cansen mucho más, cojan desidia por las clases virtuales por esos tiempos muy prolongados de estar frente a una pantalla. Excelentes observaciones. Yo diría dos cosas. Uno tiene que ver, lo más importante se llama diseño instruccional. La manera que organizas y distribuyes los trabajos de la clase, que es un balance entre lo que se hace en encuentros sincrónicos. Por ejemplo, ahorita somos sincrónicos, estamos en tiempo juntos, versus las actividades que son asincrónicos, o sea, las actividades que ellos hacen en su propio tiempo. Una de las maneras que, una de las claves del diseño que hemos encontrado, y Cynthia, si puedes compartir el video que estabas revisando es uno de los 12 pasos para un excelente diseño de clases, es que nosotros siempre hacemos el aula invertida. Ahora, eso sí es complicado, no es algo que todos pueden hacer, pero es clave en mantener el enfoque de nuestros estudiantes por dos horas que les tenemos, o sea, la clase. Y esa aula invertida es justo lo que hace la Academia Khan. Eso es de grabar antes los conocimientos, los datos, fechos, hechos, cosas que les toca memorizar, la fórmula matemática, el nombre de la persona, la teoría, el concepto, o sea, las cosas que hay que memorizar en alguna manera. ¿Para qué? Al ver el video antes, un video que puede ser de 4 minutos, 20 minutos, puede ser en nuestro curso en Harvard, es hasta una hora del video antes, es típicamente lo que sería la clase, pero pregrabado. ¿Para qué? Para que cuando estamos aquí juntos, Mónica, yo puedo decir, o sea, ¿y qué te emocionaba del video? ¿Cuál era el problema más importante? Y nosotros revisamos los foros de discusión, que están parte de nuestro diseño, y cómo respondieron los estudiantes hacia las preguntas en el foro, para ver las inquietudes, de dónde están perdiendo algunas ideas raras. Y podemos ver sus pruebas, que tienen que ver con el video. Y podemos ver, casi todos fracasaron en el número 3, tenemos que profundizar en la clase en vivo. Entonces, lo que hacemos es centralizar la clase en vivo en las necesidades que tienen los mismos estudiantes. No es que reinventamos algo nuevo en ese momento y están distraídos. Estamos respondiendo a sus problemas, sus inquietudes, y sus necesidades. Entonces, utilizamos ciertos puntos que cogemos de las fallas de las pruebas y de las conversaciones en el foro para enseguida hacer grupos pequeños. O sea, uno de los puntos que surgió en los foros era X. Vamos a dividir en grupos pequeños. Queremos ver si ustedes, ¿cuál es el grupo que puede resolver este problema? Y vamos a volver. Entonces, tienen 10 minutos, vuelven, hacen resúmenes y podemos tener un conjunto de ideas juntos. Entonces, el diseño instruccional es clave en esto para no distraerse. Y yo diría que se puede hacer hasta más largo en línea porque tienes más herramientas. El problema gravísimo es tratar de replicar lo que tenían en cara a cara. Si intentas hacer esto, perdidos desde el primer momento. Porque los chicos, el internet es muy interesante. Están aquí en pantalla, yo puedo abrir otra pantalla y ver otra cosa mientras estoy a medias prestando atención. Pero, si cada rato el docente está diciendo, Verónica Riera, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Mónica? Verónica. Y si no responde Verónica, pensamos que tal vez Verónica no está. Verónica, ¿estás ahí? Ahí estás. ¿Qué piensas del comentario de Mónica y de tiempos limitados que se puede prestar atención? ¿O tú crees que hay maneras de manejar esta estructura en un diseño instruccional distinto para sostener un poquito más de atención? ¿Qué piensas, Verónica? Ok, buenos días. Yo doy inglés. ¿Ya? Es depende del grupo. Por ejemplo, yo tenía en séptimo de básica un grupo bien pequeño de 18 estudiantes. Entonces, yo tenía la opción de hacerles participar. Íbamos a una lectura y yo rápidamente les preguntaba y ellos me respondían. O sea, es difícil, pero depende del tamaño del grupo. Y ellos estaban atentos. Entonces, yo también les motivaba diciendo, chicos, están un paso al colegio y tienen que ponerme atención, tienen que ponerme atención. Y entonces ellos sí, pero dependiendo del grupo. Y también tratarles de que todos activen la cámara porque a veces está llamando, como usted decía, por ejemplo, María, María, contésteme, está ahí. Entonces, por ejemplo, yo les decía, apaguen la cámara si es que necesita tomar agua, si necesita ir al baño. Yo entiendo que está ocupado, pero si es que no prende la cámara, o sea, yo no soy adivina, ¿qué es lo que usted está haciendo? Muy bien. O se puede obligar, o sea, la cámara, literalmente se puede. O sea, decir que eso sí, mi clase no cuenta si no estás, si no estás, o sea, físicamente presente porque contamos con eso. Mencionaste tres cosas, Verónica, que Mónica, ojalá que estabas anotando, ¿no? Uno era, o sea, Verónica está mencionando que puede tener que ver con el tamaño del grupo porque tienes que, crear una comunidad y es mucho más fácil cuando tienes menos gente. Es una cosa. La segunda cosa es de tener esa presencia física a través de la cámara. Puede ser que es algo obligatorio. Pero el tercero es que todos, todos ustedes tienen control sobre algo que no mencionabas ahorita y ojalá que está súper, súper claro. Y salió en un comentario que tenía, me parece era Lucet, que la emoción y el interés que tiene el mismo docente es contagioso. Si tú estás aburrido y asustado de esta plataforma, van a estar aburrido y asustados de los chicos. Entonces, tú tienes que decidir que esto es la mejor manera de hacer las cosas y empezar a transmitir esto con tu propio entusiasmo. Entonces, es parte de, o sea, esta estructura, ¿no? Entonces, el diseño es muy importante. A ver, otras preguntas. Eso es su tiempo. Entonces, tenemos como 22 minutos más. Quiero escuchar más de ustedes, más preguntas, más dudas que surgen. Por favor. Marvin, ¿tienes alguna duda? Ah, a propósito, ¿ustedes saben cómo levantar la mano en Zoom? ¿Sí? Sí. ¿Se van? Ok. los en múltiples. O sea, bajo ahí en múltiples. Muy bien. Y Zela, también está, Zela, ¿tienes una pregunta o solo sabes dónde encontrar el icono de, Marvin, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo encontrar el icono? Muy bien. Marvin, ¿qué pregunta tienes? ¿Yo? Sí. Realmente, una de las consultas que podría hacer es el tiempo que tenemos que estar de manera virtual como lo han despejado ustedes en este momento me ha quedado claro porque a veces perdemos, tenemos grupos grandes y perdemos el tiempo y no podemos distribuir nuestros horarios y estamos desde que nos levantamos con una computadora, nos acostamos con la computadora y así vemos que nuestros horarios que antes de presencial eran de 8 a 4, por mencionar un ejemplo, se han extendido más y eso representa cansancio hacia nosotros los docentes. Pero gracias por la aclaración. Es súper, súper importante reconocer esto, es algo que yo he tratado de convencer a la misma ministra y explicar, enseñar en línea, o sea, hacerlo bien, realmente, la preparación, lo que es la presentación y la evaluación, o sea, antes hablábamos, cuando tú tienes una clase presencial, debes tener una hora de preparación por cada hora que estás enfrente de clase y una hora para evaluar, pero yo diría literalmente es para presentar es una hora, preparar tres horas y evaluar es tres horas, o sea, yo diría que la división de tiempo es mucho más porque la calidad puede llegar a ser mucho más porque se puede profundizar mucho más en los temas, especialmente si es el aula invertida, porque tienes la presentación antes, eso es lo que típicamente harías, pero ahora tenemos tiempo para enfocar en tus preguntas y eso sí es otra profundidad, pero ustedes tienen que, yo recomiendo fuertemente que tienen muy claro lo que son los objetivos y eso siempre es tu norte, tú decides cómo vas a llegar, o sea, el balance de actividades sincrónicas y sincrónicas incluyendo videos si es posible para poder aprovechar ese momento sincrónico. Nadie ha mencionado y ojalá que es la pregunta de Héctor ahorita, pero la estabilidad mental de las personas hoy en día es crucial y es algo que va a ponernos retos a todos cuando los chicos están en línea, todos estamos en línea, hemos pasado en casa por meses, lo que necesitan los chicos en los momentos sincrónicos es de verse con otras personas y tener contacto y trabajar en forma colaborativa y cooperativa y trabajar para resolver problemas juntos, o sea, hacer cosas juntos, no solo escuchar al docente, entonces, hay que aprovechar los momentos sincrónicos, Mónica, más para trabajo en grupos que para eso de enseñanza directa, que debe ser algo que haces a través de los videos, ¿no? Héctor, después, me parece que, a ver, Héctor, después, Diana, después, Elizabeth, Héctor, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, tenía una inquietud y alguna reflexión. La inquietud es precisamente cómo poder generar en las autoridades institucionales la, podríamos decir, la capacidad de poder entender lo que estamos reflexionando acá, en el sentido de que existen dos, dos, dos ciudadanos o dos agentes educativos, los unos, por un lado, que son los docentes y por el otro lado, los estudiantes, y sin dejar de lado a los padres de familia. Y en relación a este del tiempo, yo quería hacer la pregunta, ¿hasta cuántas clases se puede ser óptimo o es realmente óptimo para el cerebro, tanto de los estudiantes como de los padres de familia, como también de nuestros docentes, para que se pueda trabajar durante el día? porque desafortunadamente, bueno, el gobierno implementó las famosas cartillas que de alguna manera le van determinando ciertos tiempos, pero hay determinadas instituciones en donde por captarse de que están dando el plus a sus instituciones, obligan a los docentes a tener tres y hasta cuatro horas de trabajo Zoom, de hora Zoom, con sus estudiantes en una sola jornada de trabajo. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, la reflexión que yo tenía, yo trabajo en el DS y era lo que compartíamos con nuestras compañeras que nos reunimos y que de alguna manera nos quedó demasiado estrecho el tiempo porque pudimos primero socializar, conocernos y después abordar la pregunta, era en el tema de que para, después de haber pasado dos meses de inicio de la pandemia, hablamos febrero, marzo, por mayo, ya tenía padres de familia que reportaban que los estudiantes estaban totalmente estresados y que de alguna manera estaban reproduciendo lo que hacían en clase ahora en la forma virtual, ¿sí? Que lo único que había variado es que el profesor estaba reproduciendo la misma hora de clase sin adaptar nada a esta clase, sino más bien solamente retórica y reproductiva en donde, ¿qué? El estudiante no tenía atención porque decía se cansaba de escuchar la retórica y retórica y no la utilización de instrumentos como ahora se está viendo. Entonces, mi pregunta central es, ¿cómo poder determinar un tiempo saludable tanto para los docentes como para los chicos para que no se puedan estresar tanto? Como bien se decía acá, los chicos hemos pasado desde el mes de marzo hasta la actualidad y vamos a empezar un nuevo año escolar los que correspondemos a Sierra y los compañeros de Costa están trabajando sin descanso, sin vacaciones porque el hecho de que entre comillas estemos en vacaciones no significa que hemos podido salir precisamente por la situación de la pandemia. Entonces, ¿cómo refrescar que las clases sean llamativas, que sean emocionantes? Porque como bien decía Modaka, la motivación es la que genera que el estudiante esté prendido y esté atento. Muy buen resumen. O sea, tienes como seis puntos allí, entonces parte por parte solo para dividir y aclarar. O sea, yo, mientras hablo, Cintia, compartimos un Excel con la gente de Hawaii que era de cómo, cuál es el tiempo por planificación, creación de videos, o sea, cómo llega a tener un horario, tiempo completo, 12 meses, un docente realmente está trabajando para poder justificar los tiempos y no sé si yo envié a Mel, si puedes revisar el correo, yo creo que está ahí. Entonces, para poder compartir con Héctor sobre la pregunta. Para entender, Héctor, la verdad es que los docentes, siempre hemos reconocido que los docentes trabajan mucho más que los pocas horas que están frente de la clase y los pocos meses que parece que estamos trabajando. O sea, el hecho de esto es muy claro y ya está reconocido y en UNESCO, en el Teacher Training Task Force, han reconocido que los docentes son la gente que trabajan casi más que nadie, aunque parecen por sus horarios, suene como no están trabajando tanto. No es cierto. Entonces, al fin, estamos siendo reconocidos por todos los trabajos que nos toca hacer para preparar esas clases. Pero literalmente, tener o enseñar más de cinco materias es realmente ridículo. No hay calidad. Pero, se puede aprovechar de la estructura del hacer un aula en verso, o sea, un diseño instruccional que incluye una plataforma con actividades diferenciadas por los estudiantes para poder atenderles a través de todas las otras herramientas que existan. Podemos aprovechar de esta estructura en línea para poder, ¿cómo dice? Offload. Podemos pasar algunas cosas de trabajo antiguo que tuvimos a la tecnología. Ojo, nunca vamos a regresar a lo que tuvimos antes y los docentes que están simplemente tratando de replicar lo que hicieron cara a cara van a estar absolutamente decepcionados y sus estudiantes van a ser absolutamente agotados porque no es real pensar en esto. Hay que aprovechar y tener otra manera de tener otra sistematización de la manera que enseñamos. Aprovechando de la profundidad de la maestría, o sea, de aprender realmente a profundo la información en vez de dejar pasar y solo pasar el currículo y tener más y más y más materias en cada currículo, hay que profundizar y tener esa oportunidad de discusiones. El otro punto que mencionaste es sobre cómo podemos hacer llegar esta información a las autoridades. Solo quiero, para no frustrarte a ti ni a mí ni nada, es de entender que existen en nuestras vidas, literalmente, esferos de influencia, ¿cierto? Yo puedo pasar desesperadamente pensando en el calentamiento global, pero hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Yo puedo separar mi basura, no utilizar tanto plástico, o sea, hay ciertas cosas que yo puedo hacer, pero preocuparme que algunos países que tienen industrias que están haciendo más polución que otros, es realmente un desgaste de tiempo sin mucho resultado. Entonces, hay que elegir mis batallas y lo que yo quisiera motivarles a todos a ustedes a hacer es tomar control de sus aulas. ¿Qué es lo que tú, Héctor, Pachacama, puede hacer para mejorar tu clase, tus aulas, tu calidad de entrega de información, ¿no? En vez de estar pasando tanto tiempo, preocupándonos de cómo es que no entienden lo que tenemos que hacer, la calidad va a hablar por sí mismo. Entonces, yo creo que eso es una recomendación fuerte. Y el otro punto es que hay que aprender lo que existe. Ahorita, eso fue un encuentro para escucharles a ustedes con ciertas preocupaciones inmediatas. tenemos un curso súper racional a costo, literalmente estamos ofreciendo a los docentes, Fanny está en la clase, algunos de ustedes están en la clase, tratando de ayudarles a armar un aula virtual, haciendo selecciones inteligentes de todos los miles de herramientas que existen basado en sus objetivos. Pero es de regresar y repensar por qué estoy educando, de qué sirve esta clase para los estudiantes y empezar así. Entonces, bueno, para no ser más filosófico, pero hay varios puntos que mencionaste que son muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, pero yo quiero que tomes control de tu área primero, cómo puedes aprovechar de esto. No debes hacer que la gente está sentada todo el tiempo, entendemos que eso no va a funcionar, tenemos Zoom fatigue, todos estamos cansados de estar en frente de pantalla, pero es respecto a clases, o sea, nos toca tener esta realidad, poner parámetros muy claros. Esto es nuestro encuentro sincrónico, todos los lunes y jueves de días a once de la mañana, ahí es donde vamos a encontrarnos y trabajar y hacer trabajos colaborativos. Pero atrás de esto, de esas dos horas, ustedes tienen seis horas de trabajo autónomo y sincrónico aprovechando todas las herramientas que hemos diseñado para tu aprendizaje. Entonces, hay que diseñar bien las clases y la palabra clave ahí es diseñar, no es de instruir, no es de copiar PDFs para que la gente leen, traten de replicar lo que tenían antes, es distinto, es aprovechar de otras herramientas. Diana, tienes una pregunta. Sí, gracias Tracy. Quisiera yo decir lo siguiente, durante esta pandemia, sí, yo terminé muy muy estresada que tuvo que venir médico a la casa, era por el estrés, pero hay algo que yo aprendí bien, que... Aló, aló. Sí, ¿qué pasa? Aprendí un término que yo no conocía bien antes porque sí me gusta la clase presencial, pero ahora aprendí a curar contenidos, se ha sabido llamar curar contenidos y empezando por esto último que dijiste que uno tiende a copiar el PDF, pasar, no, cuando se hace eso, en realidad yo aprendí a escoger algo bonito, cambiarle, ponerle el color, la letra más grande, lo que yo quería en realidad que los niños aprendan, ¿no? Y entonces eso sí aprendí, eso agradezco mucho de esta pandemia y lo que a mí me gusta más donde yo estoy convencida es algo que tú dijiste antes, Tracy, acerca de la estabilidad emocional que mencionó uno de los compañeros, pienso yo que para cada día de clase yo ya me estoy pensando cómo va a ser, pienso que también podemos aplicar aquí rutinas, rutinas y por esto que decías de último, por decir los lunes y los jueves vamos a tener trabajo colaborativo, podríamos decir todos los días para empezar la clase podemos tener una rutina de cómo hacemos, un ejercicio de relajación, de respiración, algo que sea pequeñito, chiquito, cortito, de un minuto tal vez menos respirar unas tres veces inhalar, exhalar, o sea sentir que son importantes que están siendo tomados en cuenta los niños, pienso que eso y creo que siendo nosotros las esferas de influencia para que los niños hagan el lugar de decir a ver, Silvana no está haciendo, Cela no le veo que haz, hago yo primero, ¿verdad? Entonces hago yo primero ese gran ejercicio, pienso que sí serviría, no sé hasta dónde pero pienso que sí. Excelente las observaciones Diana y estás hablando del docente como modelo y hay que hacer varias cosas, o sea de lo que saco de lo que acabas de mencionar y tiene ciencia atrás, cuando tú crees rutinas para aprender cualquier cosa en el mundo necesitas atención y memoria, ¿ok? Eso es vital, si no tienes atención o no tienes memoria, no tienes aprendizaje, entonces para tener a esta gente enfocada necesitas buena atención pero para tener atención los chicos están exhaustos, ¿a qué es importante en este momento? Si puedes reducir esa duda, ¿qué es importante? A través de una rutina, yo sé que viene, yo sé dónde encontrar la información, yo sé cuándo preguntar eso, yo sé que me esperan de mí, eso reduce lo que sería la energía, se llama la carga cognitiva necesario para tratar de entender qué debo hacer, o sea, al entender esto, tú redujes esta necesidad de prestar atención a esta tontería porque ya está claro y tú puedes ya permitir que la atención está enfocada en lo que realmente necesitas para aprendizaje, entonces crear rutina es muy buena idea. La segunda idea muy importante que acabas de mencionar es atender a lo mental, la salud mental, o sea, como una prioridad, no, se sabe por la jerarquía del cerebro, literalmente no se puede empezar a hablar de álgebra si tú estás absolutamente, o sea, distraído porque no has desayunado o si tú estás absolutamente estresado porque ya y en media hora tienes que prestar el teléfono al hermano porque él necesita de ver eso también, no se puede, hay una jerarquía, lo físico, lo psicológico y después podemos subirnos a lo que serían cosas más de una mentalidad más fuerte, o sea, de cosas cognitivas, entonces hay que prestar atención a eso, entonces me parece muy bien, crear rutinas es una excelente observación y ser modelo tú mismo de esto, a decir a los chicos, perdón chicos, pero hoy día ha sido uno de estos y lamento si estoy un poquito distraído, reconocer tus emociones, darles nombres y después, ok, adelante, pero voy a hacer lo mejor de mí hoy día, voy a intentar hacer esto hoy día, entonces ser modelo, eso es muy importante. Elizabeth, tenías una observación? Sí, Tracy, una cosa importante que me parece que se debe tomar en cuenta ahora que estamos haciendo estas clases online, es que por el mismo hecho de que no es igual que estar en presencia, uno debe priorizar las destrezas porque si es cierto que nuestro currículo en Ecuador tiene un sinfín de destrezas que abarcar en muy corto tiempo y eso no se va a poder hacer, si en presencia, si presencial es difícil, pues virtual va a ser mucho más difícil y por eso es importante priorizar las destrezas y acomodarlas para que se haga una enseñanza integral combinando lo que es el STEM combinando diferentes destrezas en una sola, perdón, diferentes áreas en una sola destreza, eso como una cosa y la otra cosa que decía el compañero a la parte del cuidado emocional que es súper importante porque ahora nos hemos volcado mucho al tema de que tenemos que procurar que los niños aprendan pero también tenemos que preocuparnos nosotros como maestros porque para que el resto esté bien tengo que estar yo bien primero, si yo no estoy bien pues es materialmente imposible poder rendir en una clase como modelador, como guía, como profesora a mis estudiantes y aquí viene una cosa interesantísima que he descubierto durante esta pandemia es que, bueno, que no es que la hemos descubierto sino que se ha visto más marcada, es que como adultos tenemos muchas veces miedo de decir no puedo, no entiendo o necesito aprender, necesito que alguien me enseñe, entonces yo creo que también este miedo que tenemos a decir no puedo es lo que nos lleva a veces a estancarnos un poquito y en realidad dejar de crecer como personas y como seres humanos y nos frustra además de todo. Muy interesantes observaciones y quiero invitarles a todos ustedes el próximo martes en este mismo espacio a las 11, a las 10 de la mañana por los que quieren participar en un focus group o sea es un grupo focal sobre el trabajo del docente durante la pandemia de UNESCO estamos manejando un grupo para escuchar cómo ha cambiado sus trabajos qué necesitan ahorita cómo se sienten de esto qué tipo de apoyos realmente buscan ustedes entonces sí si desean participar en eso quiero invitarles porque es un estudio que estamos participando con UNESCO el próximo martes si desean ser parte de esto quiero regresar al punto que mencionaste Elizabeth de cómo reducir o prioritizar lo que serían las competencias necesarias y lo que quiero es hacer esta parte muy fácil sabemos ustedes deben saber eso por intuición pero si no saben les voy a decirlo en forma explícita al crear al formar pensadores críticos estas personas sacan excelentes notas en cualquier examen pero al solo enseñar así el examen no aprenden a pensar críticamente entonces prioridad número uno es pensamiento crítico pero a la par con esto es ver el perfil de egresado el bachillerato ecuatoriano que tenía el gusto de escribir el documento en 2015 o 16 no sé si Cintia puedes poner esto en el chat pero está dividido todo lo que tú enseñas como docente Melissa es un conocimiento datos fechas hechos conceptos fórmulas nombres de personas o es una destreza cómo aplica el conocimiento o y o es una actitud o un valor si ves el perfil del bachillerato perfil del ciudadano ecuatoriano deseado por todas las universidades los bachilleratos los padres y madres de familia sale netamente casi nada de conocimientos poco de destrezas y casi todo es actitud son gente solidaria son gente con buenas destrezas de comunicación y le hace sentir empatía son gente que saben cooperar entre ellos para resolver problemas o sea son cosas mucho más allá entonces tenemos que apuntarnos si tenemos que hacer algún límite pensamiento crítico y las destrezas o lo que sería perdón los valores y actitudes que esperamos del perfil del bachillerato yo sería super feliz si salimos de este año escolar con estas cosas en la mano ok a ver dudas Belén Decten ¿tienes alguna pregunta que no ha sido conversado o alguna preocupación o estás fresco la clase va a ser fabuloso Belén ¿estás ahí? no estás ahí Adriana Bastides ¿estás ahí? Adriana tampoco Lucía ¿estás ahí? Lucía tampoco está ahí Janine ¿estás ahí? Estoy aquí estoy aquí Janine ¿tienes alguna duda o pregunta sobre tecnología de la educación o algo que quieres despejar dudas ahorita? Perdón Lucía si estaba presente sino que no podía activar el micrófono Muy bien entonces después de Janine Lucía quiero saber qué necesitas tú para que tienes un éxito total en este cambio de línea Janine ¿qué necesitas o qué preguntas tienes? No tal vez comentar que es muy importante la emoción que le pongan a las reuniones porque de ahí depende la motivación y el interés que pueda generar en las y los educandos también me gustaría un poco lo de evaluación de los aprendizajes para cómo hacer la evaluación de los aprendizajes que sea efectiva en línea Yo quiero llamarles la atención Lucía bonita pero te voy a poner en mute un ratito Janine Mute ok Janine una cosa muy importante lo que acabas de decir sobre emociones tú sabes la manera que los seres humanos transmiten las emociones más hay dos hay dos vehículos más importante tú sabes cómo son cómo transmitimos emociones pues a través del entusiasmo que le pongamos hasta nuestra voz ajá la voz y la voz y yo pienso que también que nos vean la cara entonces ¿por qué tu cámara está apagada mujer? porque solo para que entiendan ustedes sabemos que los seres humanos perciben las emociones increíblemente rápido casi inconsciente a través de la voz y las caras es otra razón de prender las cámaras o sea de tener esto eso es muy importante ¿no? mientras o sea vamos a ver Lucía lo que queremos saber lo que quiere saber y mientras tanto Michelle hazme un favor hay otra conferencia en Perú hoy día a las 12 de la tarde a lo largo de esta semana sobre moviéndonos a educación virtual si desean Michelle va a poner informaciones gratuito también pero es a nivel universitario pero creo que hay mucha información que les sirve a todos Lucía ¿qué quieres saber? No me quedó todo claro lo mejor es muchas gracias porque aprendí cosas nuevas ¿no? aprendí principalmente esto de las emociones ¿no? que nosotros tenemos que transmitirles a los chicos mediante la pantalla a través de la voz a través de los gestos ¿no? aprendí mucho muchas gracias me ha servido bastante también esto de de preparar la la clase en un video así mismo veía que decían que la parte conceptual se puede darle máximo se puede utilizar unos 10 minutos y luego pues trabajar colaborativamente con los estudiantes y hoy aprendí para trabajar con grupos pequeños con los estudiantes ¿no? y ya voy a a informarme más de cómo tengo que hacer los grupos pequeños me ha servido mucho muchas gracias bueno si te ha servido ¿por qué no prendiste la cámara? lo que pasa es que no lo que pasa es que tengo una niña que también está recibiendo clases online de violín entonces por eso es que puede haber una interferencia ajá están dándole clases de violín disculpen nomás no te preocupes está bien está bonito el violín eso mejor me motiva ahí está quiero llamarles la atención a otro herramienta que se pueden utilizar en sus clases que les sirve enfocar a los participantes y eso es llamarles decirles que al comienzo de la clase hazle acordar que al final de la clase les voy a pedir que me escriban seis oraciones es una manera de evaluar si realmente captaron algo sobre la clase el primero es tres cosas que no sabías antes de la clase puede decir que no sabía del Khan Academy no sabía de Flipgrid no sabía de Quiz o lo que sea puede decir que tres cosas que no sabías antes después dos cosas que son tan interesantes que vas a hablar con alguien más vas a investigar más vas a conversar más vas a seguir investigando porque realmente esto sí de hacer el aula invertido me atrae tengo interés quiero saber más y una cosa que tal vez vas a cambiar en la manera que estructuras tus clases que vas a cambiar en tu vida personal o profesional cuando yo comienzo en todos nuestros clases que tenemos en conexiones y también en mi curso en Harvard siempre comienzo acordándoles del 321 cuando la gente nos entregan estos prometemos responder si tú dices Daya dos cosas que voy a seguir investigando quiero saber más del aula invertido y también quiero saber más de esta larga lista de actividades posibles y cómo elegir esto a través del diseño inverso de tener mi objetivo claro quiero saber más de esto nosotros respondemos y te mandamos la información si tú estás súper claro y sabes lo que necesitas queremos ayudarles con esto entonces si comienzas la clase Diana con estas tres ideas a ver chicos al final de la clase les voy a dar tres minutos de reflexión antes que terminamos donde tienen que entregarme esto esto te ayuda a poner mano en el pulso si el grupo realmente sacó algo de la información y te ayuda a evaluar lo que son los vacíos de las personas y las áreas de interés que tienen entonces lo que quiero invitarles a hacer es si escriben en el chat en este momento normalmente si fuera ustedes en una clase con una plataforma tenemos un hiper vínculo para que suban este deber enseguida pero lo que queremos pedirles ahorita si ponen en el chat les prometemos contestar Olga tienes una pregunta holga hola hola buenos días no bueno si alguna pregunta bueno los estudiantes van a estar en interacción con nosotros entonces en los anteriores meses había una discrepancia en este asunto de que había estudiantes que podían mandar evidencias y otros no los dos primeros meses más que todo estuvimos recibiendo evidencias de quienes nos daban y quienes no luego se cambió al plan educativo y ese plan educativo fue el que se calificó entonces los que trabajaron digamos a cabalidad los estudiantes fue un poco llamémosle así desigual porque muchos de ellos se esforzaron y otros pues no no tuvieron el mismo la misma posibilidad entonces se nos decía de un lado de que no 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 se no se envíen evidencias que no se estrese a los estudiantes sin embargo los docentes estábamos con la expectativa de que vamos a calificar cómo cómo les vamos a evaluar al final y en fin o sea todas estas cosas nosotros en la sierra prácticamente empezamos las clases de septiembre y tal vez se contraponga un poco a esto pero no creo que cambie del todo entonces de eso quisiera saber hasta qué punto también de los estudiantes recetados hasta dónde se les puede exigir si realmente no se les puede obligar a abrir la cámara la videocámara porque eso también en otras en otros temas también nos han sugerido de que no se les obligue a abrir las cámaras y cosas así eso es de mis inquietudes y preocupaciones ¿por qué te dicen no no deben abrir las cámaras ¿por qué? porque al igual llamamos en lo presencial la misma situación se daba en que había que respetar mucho la 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 intimidad de los estudiantes y muchos de ellos no querían estar pero que se les podía así como ahora tal vez de nombrarles pedirles que participen pero se decía que es más o menos como respetar la intimidad de los estudiantes si va a ser o sea la educación social también como sugerencia ya la en algunos casos y yo he escuchado de eso de varios profesores en otras partes del mundo que no querían mostrar sus casas a los estudiantes entiendo eso algunos estudiantes que viven en 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 condiciones o sea que no quieren compartir su casa lo lindo de zoom es que no no o sea no te puedes esconder todo o sea en zoom si te vas a preferencias y nosotros tenemos armado en is it in general where is it you guys to have the background um más abajo background y filtros como el cuarto más arriba más arriba this one en esto de tener al fondo yo puedo elegir yo puedo yo no quiero que ustedes ven mi casa yo quiero que creen que estoy en san francisco ya entonces aquí no sé si a ver i have a green screen or yeah ahora estoy en san francisco ya no tienes que verme a mí yo puedo subir cualquier foto que quiero yo puedo estar adentro de todo el césped que está o en la planeta de marte o lo que sea o sea no no tienes que mostrar la parte de atrás pero ver las caras entonces estos estudiantes yo no sé Olga los estudiantes se van físicamente a la escuela creo que se ven las caras cuando se van a la escuela entonces creo que esta parte de la si es por la cuestión de de su entorno porque algunos estudiantes se sienten un poquito o sea no quieren compartir donde viven eso sí totalmente claro pero no en Zoom no te toca mostrar esto entonces no tiene nada que ver con compartir su cara o sea eso sí me parece que no sería o sea igual por ahí lo que quiero es regresar a tu primer punto que era de cuando tenían que mandar evidencias o eso sí no es algo que tú ajustes a la marcha tú tienes que tener súper claro desde día uno cuál es el objetivo y qué cómo vas a aceptar qué evidencia aceptarías para demostrar que estás logrando esto es diseño inverso y después decides qué actividades hace para cumplir con esto entonces se puede diferenciar el objetivo nunca cambia pero se puede diferenciar en la manera que recaudes la evidencia entonces en vez de tener un examen escrito puedes tener oral si el objetivo es demostrar que conoce todos los capitales de Europa ok si no quieres escrito tú puedes diferenciar por el chico que está muy lento en escribir y decirle mi objetivo solo que sepa no me importa si sabe escribir entonces yo acepto esas variaciones de evidencia pero tú tienes que decidir esto y compartir eso de antes entonces no entiendo bien que tú dices que hay chicos que pueden o no pueden compartir evidencias de su aprendizaje tiene que decidir cuál es el rango de opciones que tienes como evidencia o indicadores que están lográndolo y ahí está o sea esto es lo que estás pidiendo tal vez se puede precisar lo que los chicos no pudieron todo el mundo muchos todos tienen celulares se pueden grabar aquí o sea no hace falta nada fancy fancy tú puedes tener zoom gratuito aquí se puede grabar o sea tenemos un estudio ahorita qué quieren saber los niños sobre sus cerebros y simplemente está conectado una aula de zoom y los entran allí y graban sus preguntas y nada más es automática entonces es gratuito entonces no hay excusa que no se puede presentar evidencias pero puede ser que estás pidiendo evidencias que no son reales por esos tiempos no sé si solo te hice más preguntas que contestar pero eso es como es un buen encuentro a ver Beatriz Ojeda Soto tienes alguna pregunta Beatriz has estado súper súper enfocada ya acabas de apagar tu cámara a ver abre el micrófono al lado a la izquierda sí hola perdón lo que pasa es que como docente estamos trabajando ya nosotros trabajamos en team y tengo a mi hija que también está en este momento en clases y por eso es que a ratos apago la cámara y y el micrófono pero no sé si me están escuchando primero agradecerles muchísimo por la invitación realmente fue una ocasión de que abrí el correo y me encontré inmediatamente abrí no sabía ni de qué tema se iba a tratar pero dije voy a todos los profesores los docentes tenemos que estar curiosa curiosa sí me escuchan sí solo curiosa que quiere saber de todo muy bien ya cerró el micrófono otra vez ahí ahí hola ya hola ajá sí ya perdón no sé por qué se me apago este bueno está muy interesante todo lo que realmente hemos visto lo que me gustó es la interacción con los compañeros estuvimos con Anita Ergan tuvimos la oportunidad de conversar un momentito de la importancia que tiene en estos momentos la educación y sobre todo las herramientas que ustedes nos están prestando para en este momento interactuar con los alumnos porque es tan difícil para quienes no hemos sabido mucho de tecnología me apunto tener que en este momento ir sobre sobre este este plan del ministerio con estas clases bueno realmente también he seguido algunos cursos que me han ayudado pero no había tenido la oportunidad de estar como dice usted trabajando con grupos pequeños porque realmente nosotros tenemos en las fiscales tenemos de 40 estudiantes a más y hacer un grupo pequeño para poder trabajar esto es lo que me ha gustado bastante realmente voy a seguir nos está invitando para la próxima clase el martes también lo voy a a seguir porque está muy interesante que bien muchas gracias tú me hiciste acordar de algún comentario que quería hacer el último punto para ustedes y si tienen preguntas por favor si no quieren hablar ponen el chat enseguida para poder atenderles pero el último punto que quería compartir como concreto como algo concreto sobre el diseño instruccional tiene que ver con este objetivo que tenemos para diferenciar los deberes o sea para tratar de llegar a todos los chicos sabemos Pablo que diferentes personas necesitan diferentes cosas en distintas etapas del aprendizaje o sea eso es lo básico o sea no es que todo el mundo puede como pretendemos en los textos avanzar al mismo paso sabemos de los trabajos en los sesentas ochentas noventas de Benjamin Bloom que con suficiente tiempo noventa por ciento o más de los estudiantes pueden lograr aprender lo que tenemos planteado pero hay que darles el tiempo y si parte de eso del tiempo necesita más tiempo Julia tal vez necesita un poquito más tiempo que Laura en hacer cierto deber por qué porque ella está faltando los conocimientos previos los prerequisitos cuando hablamos del andamillaje del aprendizaje hay que construir sobre ciertas bases firmes si tú tienes un base flojo Mariana de adición y yo quiero enseñarte a restar o sea es imposible porque no tienes el base firme necesitas llenar ese base por ende tú necesitas un poquito más tiempo para aprender a restar que otra persona que tiene bases firmes por ende hay que diferenciar los deberes en línea es mucho más fácil hacer esto que en las clases típicos cara a cara porque podemos aprovechar de esos miles de opciones de estos apps de este apoyo del Khan Academy de este apoyo de Wikipedia de otras cosas que existen podemos depender o usar esos para curar un grupo de actividades y nosotros en conexiones le llamamos bundles pero se llaman literalmente en español le llamamos mini bibliotecas por cada tema Manuel elegimos una mini biblioteca por ejemplo para el tema de los egipcios tenemos una mini biblioteca para el tema de adición hay otra mini biblioteca para el tema de la historia del Ecuador tenemos otra mini biblioteca esto es una carpeta literalmente en nuestra plataforma donde los estudiantes pueden elegir sus propios deberes podemos decirles mira todos tienen que ver el video pre clase porque el aula es invertido pero se puede elegir uno o dos o tres de los recursos en la mini biblioteca y después y después venir a la clase para practicar yo puedo también asignar si veo que o sea Mónica necesita reforzar este concepto de de magnitud y símbolo antes de la próxima clase yo puedo sugerir Mónica quiero que haces este este video del Khan Academy para llenar ese proceso o que utiliza este app de photomath donde le toma una foto del problema de matemáticas le manda y la gente responde cómo resolver el problema o sea yo necesito que tú haces este ejercicio varias veces para que tú o sea refuerzas y llenas esos vacíos para que todos podemos estar juntos parte de la idea de estar en línea nos da el lujo de tener esta diferenciación en los deberes es realmente ridículo Carolina a decir que todo el mundo hace por favor capítulo 2 números 1 a 10 ¿por qué? tú tal vez no necesitas revisar ni una sola vez porque ya sabes pero Diana no solo necesita 1 a 10 Diana necesita 1 a 20 o sea tenemos que diferenciar conociendo los chicos y darle la autonomía también de elegir lo que ellos mismos necesitan muéstrales esos son es el abenico de las ofertas es el buffet elige lo que tú necesitas Ruth y venir a la clase de allí yo puedo tratar de asegurar que estoy llenando los vacíos posibles ¿de acuerdo? te hace sentido Daya 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 Carcelen tú puedes resumir ¿qué es lo que acaba de describir en las mini bibliotecas? ¿de qué sirven las mini bibliotecas? en las mini bibliotecas encontramos podemos resolver bueno podemos hacer preguntas y ahí nos responden y a través de ahí podemos el estudiante puede llenar los vacíos que tiene pero no solo de hacer preguntas es de tener varias opciones ahorita tenemos un libro de texto y somos esclavos a este libro de texto que en general es incompleto ahora en línea tú puedes tener centenares si quieres docenas de opciones puedes tener un app puedes tener videos puedes tener plataformas para practicar como Karen Academy puedes tener o sea juegos para llenar los vacíos de conocimiento matemática lo que sea o sea tú puedes tener una variedad de opciones como recursos tu curso ahora en línea nunca debe ser esclavo a un solo texto eso sería ignorando el beneficio más grande de pasar a estar en la modalidad en línea hay miles de opciones en línea gratuitos que se puede reemplazar este texto o con por lo menos complementar el texto entonces la idea es curar o sea algunos recursos que nos sirven por cada tema y decir a los chicos utilizar uno dos tres de estos antes de venir a la clase para que ellos mismos auto evalúan o pueden decidir yo necesito algo entonces o si si tú quieres tú puedes precisar y decir Marlene yo creo que tú necesitas ver esos tres videos de Khan Academy antes de la próxima clase porque tú puedes diferenciar los deberes mucho más fácil que hacer hoy en día y corregir las cosas o sea se puede dejar que la plataforma lo hace ya entonces la idea de las mini bibliotecas es diferenciar los deberes y hacer más personalizado los encuentros con los estudiantes ya pero hay que saber seleccionar y eso es la parte de o sea les pasamos una lista de 600 cosas ustedes no saben cuál es lo mejor tienen que primero decidir cuál es el objetivo ya ok alguna duda final alguna pregunta algo que se quedó suelto en el chat Michelle Tracy muy buenos días yo tengo una pregunta hola Carolina ¿cómo estás? hola mi Tracy quería saber si hay algún estudio en el que se sepa cuántos niños máximo pueden haber en un salón virtual o cómo cuántos niños se manejaría para que realmente sea efectivo la parte también emocional y el sostén emocional en los niños y también el aprendizaje ¿no? es una muy buena pregunta y como todas las buenas preguntas en educación la respuesta siempre es depende y depende en gran parte de la capacidad de lo que puede hacer el docente el buen manejo o sea si estás cómodo en el aula y los objetivos si parte del objetivo y yo creo que en todas las aulas pero ustedes tienen que decidir en todas las aulas parte del objetivo debe ser de crear comunidad crear una comunidad de aprendizaje entonces si no tienes un buen grupo que sabe o sea tienes que integrar mucha gente entonces grupos muy pequeños no logran tener la variedad grupos muy grandes la gente no logran conocerles pero si utilizas bien por ejemplo esos aulas pequeños con trabajos frecuentes colaborativos entonces se puede empezar a tener muy buenas clases ahí nosotros hemos manejado y hemos tenido esa discusión con Michelle y Cynthia a lo largo tenemos el máximo en la clase en Harvard 50 pero y en las clases que trabajamos con los colegios manejamos hasta 60 pero somos 3 en el aula y básicamente encontramos lo fabuloso para una sola persona a solas es 1 a 12 pero si tienes o sea pero se va creciendo exponencial si tienes asistente entonces se puede tener 60 personas y 2 docentes o sea puede funcionar bien pero la gran mayoría de trabajo no tiene que ver con el manejo del encuentro sincrónico como tenemos ahorita cuando estamos mirando cara a cara y estamos hablando y con ese tipo de discusión lo más pesado del número es la calificación porque nosotros creemos sinceramente que debe haber bastantes frecuentes evaluaciones con mucha recomendación precisa para ir mejorando los deberes y la posibilidad de rehacer deberes para mejorar la calificación y esta calificación esta evaluación es fabulosa en la plataforma en línea porque se pueden ver el progreso el mejoramiento de la persona a lo largo de los varios borradores de las cosas pero toma tiempo entonces hemos encontrado que al pasar 60 personas en la clase si no tienes una tercera persona ayudando con las cuestiones de calificaciones enseguida porque tiene que ser preciso dentro de una semana rapidito y de fundamental o sea con mucha información tiene que ser no solo buen trabajo eso no ayuda a nadie mejorar hay que decir mira me encantó la manera Carolina que comenzaste esto pero faltaba agregar más ejemplos eso te va a ayudar en tu memoria y vas a poder acordar mejor cuando agregas más ejemplos entonces de decir algo más puntual y preciso es la clave entonces la calificación es cuando se cambia drásticamente una persona que acaba de decir no sé si quién era pero mencionaba tener 40 personas en su aula solita no sé si era Beatriz y Ana si tienen una sola persona siempre siempre debes aprovechar del grupo y es decir pedir ayuda de los mismos estudiantes que comparten que ellos son corresponsables de su propia enseñanza que mira Mariana no tengo asistente pero tengo un grupo grande tú puedes ayudarme en el chat me avisas cuando hay una buena pregunta que necesitamos responder o me interrumpas por favor si hay alguna o sea duda pide ayuda o sea la persona que hace trabajo es la persona que aprende entonces aprovecha de los estudiantes no son allí solo para recipientes deben ser parte de desarrollar y diseñar esa experiencia de aprendizaje ya entonces la respuesta concreta es depende a ver cuál es tu respuesta ahora entonces si tú planteas tu propia pregunta qué dirías tú en tu caso personal de qué depende cuántos estudiantes puedes tener en una clase bueno como como conclusión sacaría que va a depender de la destreza también de la maestra que tenga para manejar la parte tecnológica la destreza que tenga para para llegar a los chicos y para hacer sus clases activas también y también y también depende en el objetivo ajá y parte si parte del objetivo es crear comunidad por ejemplo si si mi único objetivo y eso fue el objetivo de hoy como les mencioné es crear una comunidad donde los docentes se sienten un apoyo no se sienten solos que pueden compartir y ver ah yo no soy la única ah qué maravilla si eso es el objetivo más grande el grupo mejor pero si el objetivo tiene que ver con compartir por ejemplo estas herramientas de evaluación tenemos que tener la destreza como tú dijiste de poder dividir en grupos pequeños y saber manejar estas cosas entonces depende del objetivo también depende del tamaño del grupo tuvimos hay un encuentro este encuentro esta tarde en Perú debe tener como 560 o 600 personas entonces ellos tenían otro otro objetivo ellos querían masificar y mostrar que aquí está la información y te vamos a nutrirte con información no buscaba una conversación como nosotros buscamos aquí con ustedes en un grupito de 50 queremos hablar y escucharles y ojo eso sí es un objetivo que vale la pena les cuento a todos yo no sé Jessica si has tomado el tiempo de simplemente preguntar los estudiantes que necesitan es la recomendación más fuerte que ha pasado recién en un encuentro que tenía en Harvard ellos dijeron al sondear los grupos que fracasaron en marzo abril mayo junio que fracasaron en crear cursos en línea la recomendación fundamental era identificar por lo menos una familia o un estudiante que no logró bien durante la pandemia cuando empezamos a pasar en emergencia en línea llama a esta familia o a este chico y preguntarles por qué fracasamos qué podemos hacer por ti por qué no funcionó para ti qué necesitas y eso ayudó en el diseño en el rediseño de muchas cosas en algunos casos el chico dice mira no es que profe hiciste un muy buen trabajo mi problema es que tengo dos hermanos pequeños y tenemos un solo teléfono en la casa estamos compartiendo y tú querías tener la clase a la misma hora que mi hermano y yo tenía que compartir ah dice la docente entonces qué pasaría si hago algo más flexible o hago un sondeo al comienzo de la clase para poder organizar el horario o algo así preguntar a los estudiantes abre puertas o sea el diseño está enfrente tuyo ellos tienen la respuesta ellos saben lo que necesitan simplemente no estamos preguntándoles y tenemos que incluirles en el diseño de nuestras clases ya ok algo más que tenemos que hablar Ruth ha sido yo creo que has tomado un libro de notas Ruth pero no has dicho nada tienes alguna observación o pregunta bueno yo para mí fue como decir me cayó bien al pelo esto de dar clases online porque siempre le pedíamos al rector los profesores de inglés necesitamos aula de videos y que esto que lo otro entonces como siempre les llevaba a una sala de docentes que teníamos entonces bueno ya para ellos no fue sorpresa mejor conseguí videos de cada clase que tenía conseguí videos entonces les presentaba videos pero antes powerpoint con el vocabulario que nuevo y todo y luego al final bueno se desarrollaba algunas actividades lo que a mí me falla es o sea la evaluación y el desarrollo también a veces un poco de la clase pero bueno estaban emocionados si les gustaba porque como yo estoy en segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo y un octavo al comienzo tenía miedo digo voy a empezar por los segundos a ver qué tal me va segundo ya más o menos tercero ese día tenía segundo tercero cuarto ya mejorcito cuarto igual pero con mi hijo al lado que me ayudaba porque yo estaba así cuando la segunda clase lo mismo ya la tercera ya no ya estaba perita ya después ya yo mismo les enseñaba a mis compañeros cuando estábamos en clases cuando estábamos en reuniones virtuales a ver para compartir pantalla tiene que ir a dejar de compartir a Gali por acá y a Gali y acá y así bueno o sea sí sí fue bueno porque tuve la suerte de conseguirme todos los videos para todas las clases que necesitaba y los niños sí les gustó disfrutaron más bien porque igual yo no me iba una hora de 40 minutos o de 60 sino 20 minutos más y más bien ellos mismos me pedían este continuemos terminemos de hacer la tarea o no completamos y ya se nos acabó el tiempo entramos con lo mismo con el mismo link sí regresamos con el mismo link y así y más que todo para no pasar tiempo haciéndoles entrar de uno en uno a la clase yo les decía al final ya casi a ver tiene que estar cinco minutos antes entonces de esa manera ya todos reunidos hago pasar a todos de una y a todos ya están de una ya no pasa tiempo de estar haciendo entrar de uno en uno ni tampoco ellos sufren que no se les hace entrar que supuestamente no les dejo entrar que no es que porque ese es el susto de uno pero qué bien qué bien que te fue súper bien y lo que yo creo que estás mostrándonos es que esta experiencia está también haciéndonos acordar y sentir mucha empatía por los estudiantes la angustia que a veces nos sentimos que esto es nuevo cómo hago qué debo hacer qué está esperado de mí es lo que existe en los estudiantes todos los días y en todas nuestras clases y ahorita estamos sintiendo un poquito más de empatía de lo que pasa un estudiante cuando no está claro lo que tiene que tener entonces o saber entonces ojalá que podemos acordarnos de esto al momento que estamos comenzando y nunca dejar de pedir ayuda los chicos son pilas y tú puedes decir mira chicos primera vez que estoy haciendo esto y me encantaría si me pueden corregir o ayudar yo estoy aquí para aprender también o sea ser modelo de lo que queremos o sea no trate de pretender que yo soy todo con los chicos muchos de los chicos de las quejas que yo escucho mucho a los estudiantes y los estudiantes quejan eternamente de esta docente que no tiene idea de cómo enseñar en línea y nunca o sea pretende que sabe todo y no sabe nada y no pide ayuda y todos sabemos mucho más que ella y le dije pero por qué no ofreciste porque no preguntó entonces ser abierta abierta a esa mira me ayudan si alguien sabe mejor que yo explícame yo quiero aprender también o sea esto es clave en este momento no podemos pretender que sabemos todo a ver algo más que quedó que necesitamos discutir Tracy sí Tracy gracias por todo una preguntita Tracy cuando nosotros hacemos una una evaluación de conocimiento bueno es muy fácil a través de tecnologías verificar pero ¿cómo hacemos? regálame una estrategia para verificar cómo están nuestros niños a nivel emocional cómo están nuestros niños a nivel motivacional cómo hacemos para detectar si estamos bien por el camino de las emociones más que de los contenidos es excelente la pregunta y si quieres Cynthia tú puedes poner los apps y cuestionarios y otras cosas que generamos sobre este mismo tema porque eso sí poner mano en el pulso es muy importante algunas de las cosas que se puede utilizar muy fácil sencillo y rápido de evaluación dependiendo la edad es de hacer simplemente pequeñas reflexiones sobre la materia sobre la información pero cosas interesantes como bueno chicos ya estamos pasando esta cuestión en línea y ha sido un reto solo quiero tres oraciones de ustedes pienso me pregunto y me imagino I see I think I wonder how do you say I wonder again you guys I wonder me pregunto I see veo pienso y me pregunto veo pienso y me pregunto o sea solo solo escribe esto por favor chicos para poder ok ahora vamos a grupos pequeños y con esta información empieza a compartir y conocer los nombres de las personas con quienes están o sea preséntate yo estoy preocupado por eso o sea o yo estoy feliz por eso o me encanta y ojo solo estamos hablando de los problemas ustedes saben que hay casi la mitad de los estudiantes están absolutamente felices no tener que ir a la escuela física presencial no tienen que coger el bus no tienen que aguantar el acoso o sea el bullying en la escuela no tienen que aguantar o sea están absolutamente contentos la gente que nunca le gustaba hablar en la clase ahora pueden hacer en el chat y se sienten realizados o sea la mitad de los estudiantes les encanta esto nosotros estamos lamentando que no tenemos lo que tuvimos antes pero no es así por todos los chicos o sea verán la gente están felices no ok a ver no sé a ver de evaluación lo que quería decir es acordarte de hay mucho más maneras de evaluar en línea que hay en presencial normalmente lo que tú harías es acercar ver una chica o un chico que parece que necesita apoyo te pones la mano en el hombro y dices todo bien y el chico si empieza a llorar tú sabes no todo bien o sea tengo que hacer algo ahorita estamos lejos y tienes que encontrar otras maneras de hacer ese encuentro uno de los profesores o docentes que conozco en otras partes están tomando el tiempo de reunirse con los chicos uno a uno o sea aunque sea o sea van a tener alguna no no tienen que unir todo el grupo como tenemos que hacer en cara a cara y después hacerles ocupar con otras cosas es decir mira quiero conocerles bien porque a mí me importa cómo están y quiero escuchar lo que necesitan como somos muchos solo vamos a tener como 5 10 minutos pero vengan y lo que quiero es que cuéntame algo de ti y lo que necesitas de mí para tener éxito este año nada más ok nos vemos entonces eso es el horario quiero escucharte y solo esa apertura solo sabiendo que tú estás ahí puede ser que no en ese momento no van a hacer nada pero solo sabiendo que tú estás abierto a escucharles va a crear las posibilidades de discusión y cintia no sé si quieres comentar algo sobre eso como tú hiciste una investigación sobre este mismo punto de socioemocional y tenemos un bando gigantesco no sé si quieren compartir el bando que estuvimos construyendo por el ministerio que ya no hicimos de estreses socioemocionales y esas cosas compartimos esto ¿no? idea de estrategias de o sea por el lado un poco dando un espaldarazo a lo que dice y justamente a veces del solo hecho de que ellos sepan que uno está ahí dispuesto y disponible para escuchar al estudiante abre puertas tremendamente los estudiantes se abren a contarte cosas a decirte si tienen problemas si tienen dificultades pero un poco hay que partir de eso de escuchar muchas veces partimos de poner una barrera o de nuestros propios sesgos de que pasa un estudiante no entrega una tarea por ejemplo y decimos el estudiante vago no entregó una tarea por ejemplo pero traten de girar un poco esa forma de pensar y darse cuenta que lo más probable es que no sea que fue por vago sino que hay alguna cosa detrás de esto y el momento que uno crea esa se genera esa duda y crea ese espacio para el estudiante y le pregunta qué pasó muy a menudo nos comentan y es alguna dificultad de vida y si es que no hubo alguna dificultad el simple hecho de que nos hayamos preocupado de ese estudiante y dicho qué pasó en vez de simplemente ser punitivo sino qué sucedió por qué no pudiste entregar el sentir eso ese respaldo del profesor les lleva a sentir una responsabilidad más fuerte y a la próxima vez por ejemplo si es que fue por no hacer la próxima vez entregar o hacer ese esfuerzo adicional porque sienten se les ilumina la cara al sentir que a alguien le importo está pensando en mí está pensando en mis emociones a los estudiantes de eso les ayuda muchísimo y como decía Tracy las emociones son parte central del aprendizaje entonces del momento que ponemos las emociones del estudiante primero todo lo demás ya puede fluir adecuadamente en cambio si es que ignoramos las emociones y decimos bueno no importa que esté triste no importa que esté con problemas igual tiene que aprender no va a suceder ese aprendizaje y una de las cosas que nosotros encontramos es que después de si eso fue una clase eso fue la primera clase lo que yo haría es o sea tenemos grabado todo esto cierto y lo que haremos es tener también sabemos quién tenía prendido sus cámaras y quién no por ejemplo y pediríamos que ustedes entreguen la reflexión tres, dos, uno tres cosas que aprendiste dos cosas que quieres saber más y una cosa que vas a cambiar y al responder a ese primer encuentro de la primera clase yo escribiría a decir Jorge qué maravilla que estuviste en la clase qué pena que no pudiste compartir tu cámara porque para mí sería muy importante empezar a establecer esa relación mirándote ojalá que la próxima vez logras hacerlo en este momento Jorge puede responder a decirme ¿sabes por qué? porque yo no tengo ancha de banda posible en mi casa o este truco de mostrar de cómo esconder el fondo yo no capté quiero aprender esto para no tener que mostrarte que estoy tomando en la clase dentro de un closet porque literalmente es el único lugar callado en mi casa o cosas así tú vas a conocer al empezar a abrir este diálogo el problema nuestro y ustedes han tenido muchas preguntas sobre evaluación quiero simplemente poner énfasis en esto evaluación no es nada más que una herramienta de enseñanza si empezamos a pensar que es el fin de todo horrible pero si empezamos a ver que es un conversatorio que comienza el diálogo al dar mi recomendación a tu deber estoy abriendo a una conversación allí empezamos a enseñar bien entonces hay que hay que cambiar ese chip en la cabeza de lo que es evaluación especialmente en línea ya Diana alguna pregunta Diana tienes alguna pregunta ay sí yo quiero yo quiero a mí me has dejado me has dejado bastante triste por lo que por el dato que nos diste ¿no? ¿de qué? ¿de qué dato? el dato que nos decías de que de que la mitad de los niños están felices de no ir a la escuela o sea realmente ¿qué es lo que está pasando? o sea ¿qué estamos haciendo mal como docentes como autoridades para no lograr ese sentir de los niños que tiene que o sea los niños tienen que amar ir a la escuela entonces ¿qué estamos haciendo mal para no haber logrado que los niños en vez de no querer ir a la escuela realmente deberían estar tristes Carolina personalmente a lo mejor todos tus alumnos están tristes no estar contigo pero te cuento que los chicos que tienen que meterse en un bus por tres horas para llegar a su escuela no están tristes en este momento los chicos que han tenido el acoso escolar que tienen bullying todo el tiempo y no tienen nada de protegerles no están felices en este momento entonces hay algunos o sea estoy hablando en cifras globales pero y también por personalidades los chicos es increíble justo ustedes saben los que estamos en el hemisferio norte en el curso de Harvard eso pasó exactamente la mitad del curso y lo que era fascinante mi curso era 100% en línea pero lo que pasó es que viste como día y noche mucha gente se sentía bendicada o sea se sentía mucho más o mejor realizado sabiendo que todo su o sea mucho de su vida le toca ser en línea ahorita estaban contentísimos felices dije ¿por qué? no extrañas este contacto con la gente dijeron mira yo no soy la persona que entro en el aula y todo el mundo le da la vuelta yo no soy la persona que habla en voz alta siempre tengo mi mano alzada o sea yo no soy ese tipo de personas por eso que empecé a tomar cursos en línea porque aquí hay una igualdad que no tengo la experiencia cuando estoy físicamente ahí entonces hay algunas cosas psicológicas algunas cosas distintas ojalá que las podemos volver a mí me encantan los encuentros presenciales pero te cuento yo he tenido igual o mejor experiencias en línea o sea en mi enseñanza y en mi aprendizaje entonces yo sé que es posible pero no vamos a extrañar este toque personal pero yo creo que se puede tener ese balance perdón Ruth tenías otra pregunta perdón que te corté y era yo estaba iba a molestar a alguien ¿quién era? a Diana iba a molestar a Diana después a ver Ruth abre tu micrófono no te escuchamos y después Diana Ruth está cerrado you're in mute you're in mute no te escucho Ruth no te escucho Ruth Ruth tienes que abrir el micrófono no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos con doble ahora 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 sí ya ya me refería a que yo pienso personalmente que no es bueno exigirles que que enciendan las cámaras porque con las cámaras apagadas cuando uno está bastante tiempo como que sí se desestresa más bien una experiencia personal mía yo como doy el año anterior vi en tres niveles en elemental media y en superior entonces un día tuve reuniones de los tres subniveles tenía de elemental tres horas de media tres horas y de superior tres horas o sea comencé a las nueve de la noche y terminé a las siete de la noche en reuniones reuniones de tres horas cada uno porque tres horas antipedagógica perdóname es antipedagógica tres horas o sea nadie va a poder prestar atención tres horas sí o sea la vicerrectora nos tenía así haciéndonos perder el tiempo tres horas tres horas tres horas y repitiéndonos lo mismo cada sesión que teníamos y yo terminé estresada entonces pues opté por apagar la cámara como hacían las demás compañeras tenerle apagar pero estás ahí ¿cómo sé que no estás ahí desestresándose con tu vinito o sea en la clase o sea no se puede saber entonces es por eso yo creo que tomar un cafecito con galletas a la hora del café vale la pena pero pero o sea que no esté bien bella ya y encima de eso pero o sea si contesto cualquier cosa el rato que necesito hablar pero otras compañeritas sí a veces creo que no estaban porque decía Julenita que estoy con el otro nada pero bueno eso depende de cada quien pero bueno con los amigos solo que si entiendes lo que pide el cerebro para tener crear comunidad y para leer emociones necesitamos ver caras y escuchar voces y si están apagados las dos cosas no estás creando la comunidad posible solo te pongo así y decides no claro yo por ejemplo claro también tenía curiosidad de saber si están o no están ahí con los de octavo cuando la primera clase tenía les digo veo todita las cámaras apagadas solo una niña ahí prendida la cámara digo Julenita ¿estás ahí mismo? sí dicen ya oí la voz para qué va a prender la cámara y el otro Julenita también y como entraban a hacer las visitas la inspectora para ver si están o no están estaban ahí como tres páginas de asistentes compañera ya vea aquí está una página pero Ruth lo que quiero que ustedes traten de crear esta comunidad y traten de motivarles y traten de hacer que ellos quieren compartir quieren estar ahí compartiendo o sea yo entiendo si estás en tres clases de tres horas o sea agotado eso sí no tiene mucho sentido pero yo creo que en lo posible le hace toda la diferencia en poder construir esa comunidad y usar las aulas pequeñas tú sabes qué incómodo que es cuando estás en aula pequeña y una sola persona tiene la cámara o sea es realmente incómodo por los otros y una de las cosas que tratamos de hacer en las clases con Ciencia y Michelle es después de la primera clase también mandamos mensajes oye no te escuchamos tu voz toda la clase María Eugenia te extrañamos y realmente tú eres importante por nuestro grupo tu aporte ayuda a todos a aprender entonces quiero motivarte a participar más entonces solo este mismo tipo de contacto a decir te extraño tu presencia porque hace una diferencia a todos la comunidad está afectada ustedes saben se van a esas conferencias es por eso que el webinars no funciona porque tienen tantas personas y todo con la cámara apagada y no se sabe o sea no hay este intercambio no hay entonces a ver por cuestiones de tiempo y y que estamos aquí hablamos de una hora y estamos aquí dos horas y media a ver Ruth no solamente me refería que tenía reuniones de profesores con la vicerectora de tres horas en cada en cada subnivel pero nada más no las clases yo le trataba de hacer de 20 minutos a veces no se acababa porque hacíamos la tarea de una vez que les enviaba porque tenían una a la semana no podía más con tantos grados entonces decían ellos mismos pero profe no terminamos entramos de nuevo con el mismo link pero qué bueno que ellos están motivados porque ya les dejaba con ganas y interés de tener más y eso es lo que queremos no queremos yo ustedes me escuchan del acento soy ecuatoriana por 30 años 31 años ya celebramos 31 años de casados pero yo soy norteamericana y soy media japonesa y soy increíblemente o sea de un lado súper disciplinado por ciertas cosas y una cosa que que creo que tenemos que yo nunca me acostumbré en 31 años de obligar a la gente a hacer nada si ustedes están aquí de libre voluntad porque Jessica te importa esa información y o sea no estás aquí porque nadie te dice que tiene que porque tú profesionalmente quieres ser lo mejor que puedes ser yo adoro trabajar con este tipo de personas porque son automotivados a cierto nivel que desean pero parte de mi trabajo cuando trabajo con gente en otros grupos que no están allí libre voluntad o sea le toca para pasar la clase para su titulación o lo que sea parte de eso es yo tengo que mentalmente convertir mi actitud para hacerles que ellos quieren estar en mi clase que no pueden esperar hasta la próxima clase porque va a ser tan interesante que vamos a poder tener algo que es de valor para ti o sea hay que cambiar esto en vez de ser forzado las cosas y obligatorias las cosas que es algo que la gente quiere por sí mismo entonces a ver Michelle no has logrado resumirme nada porque hay muchas preguntas que me encantan pero hay algo que necesitamos algún tema que era hablado que no no conversamos desarrollo de proyectos interdisciplinarios en línea estaba preguntando Mariana 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 se fue pero contesto igual es importantísimo es muy bueno y es muy fácil hacerlo en línea mucho mejor que en clases pero el punto es de tener proyectos interdisciplinarios entre varios docentes a la vez presumimos que historia arte y matemáticas quieren trabajar en conjuntos ok fabuloso por los chicos pero la idea es encontrar acuerdo que primer paso decidir el objetivo después cómo voy a medirlo después qué actividades hago entonces la clave para trabajos interdisciplinarios o entre diferentes docentes a la vez es compartir por lo menos un objetivo entonces tiene que tener los objetivos muy claros por qué queremos hacer esto juntos bueno en mate yo quiero que los chicos entiendan que hay ciertos conceptos matemáticos que le ayuda a la arquitectura perfecto y en arte ya lo que quiero es que el diseño es fundamental y tiene un papel a jugar en cuestiones religiosas y la cultura en general ok perfecto y la persona historia y lo que quiero es que ellos entienden que distintas civilizaciones están destacados por distintas cosas entonces ok perfecto entonces qué tal los egipcios ah ok hagamos estos juntos ok pirámides mediciones arte cultura historia que eligen los objetivos que tienen en común pero cada uno pueden decidir cómo se van a evaluar y qué actividades hacen en su clase siempre y cuando comparten el objetivo y eso ayuda mucho al estudiante a reforzar los aprendizajes mis hijos estuvieron en el colegio alemán que tenía una etapa que me parecía fascinante hicieron un trabajo interdisciplinario donde historia lenguaje y una cosa más no me acuerdo si era arte eran unidos y hicieron en hicieron leer sobre una batalla en la segunda guerra mundial y eran en inglés español y alemán distintas perspectivas de la historia pero también mostraron la propaganda utilizado en Inglaterra Alemania o sea en Ecuador de la perspectiva de esta misma batalla entonces trataron de unir los docentes de lenguaje de historia y de arte tenían el mismo tenían objetivos compartidos pero hicieron sus propios trabajos pero al mismo tiempo los chicos tenían varias visiones a la vez o sea planteado entonces no tiene que ser que tiene que planear todo y calificar todo y hacer las mismas actividades tiene que compartir objetivos nada más entonces eso sería el punto más importante de esto ¿está bien alguna otra cosa? ¿estamos bien? ok ustedes saben si necesitan algo o sea no prometemos tener todas las respuestas pero prometemos jamás nunca mal guiarles o mentir entonces si no sabemos no vamos a pretender que sabemos pero vamos a tratar de ayudarles a encontrar las respuestas a esas preguntas en este movimiento ese cambio que ustedes están ya empezando a embarcar en este nuevo territorio ¿no? es un es un es como cambiar casa pero cambiar modalidades de educación y hay que pensar hay algunas cosas que dejamos en la casa antigua le dejamos le dejamos las antiguas maneras de evaluar o sea dejamos eso a un lado y pensamos en cosas nuevas pero hay otras cosas que hay que no es de botar todo o sea hay algunas cosas buenas de la educación de antes pero no pretendemos que va a volver a ser igual y tenemos que pensar en nuevas maneras de acercar esa labor que tenemos y les felicito porque la verdad la docencia es la profesión más digno más importante en la sociedad nunca olviden eso ustedes están haciendo trabajo más importante en la sociedad en este momento y es complicado pero tu actitud va a ser todo o sea aprender destrezas es una cosa pero tienen que acercar esto con alegría o si no se daña todo ese proceso Diana querías tienes levantar la mano sí Tracy muchas gracias sabes que estaba yo pensando un poquito y alguna compañera ya dijo tú vienes mencionando durante mucho tiempo y recuerdo que estuve yo en tu taller de neuroeducación también que me encantó como aprende el cerebro bueno yo no soy socióloga ni he estudiado nada de eso pero estaba yo escribiendo en el chat que ya nosotros nos dio resultado en nuestros grados en los siete terceros que estábamos hicimos una reunión Zoom dos reuniones Zoom con los niños durante la pandemia reuniones no académicas no académicas sino que era para atender el área emocional no que sea psicóloga pero me pareció tan bonito que los niños se puedan mirar y si es verdad lo que tú estás diciendo porque ellos se ven yo no sé si quieren meterse en el computador en el celular se ven saludan la bulla de ellos conversan y cuentan algo que les ha sucedido durante la pandemia entonces a mí me pareció bueno y tratamos de hacer eso también la segunda vez y por el día del niño que fue el 1 de junio yo creo que yendo a la otra parte yo creo que es un tema de nuestra cultura y me parece Tracy que sería de gran ayuda de gran ayuda que se pudiera instruir un poquito a los docentes de cómo dar una buena calidad de la retroalimentación y que sea bien específico porque yo siento que sí es la cultura estando presencialmente es claro que lo hemos hecho durante toda la vida que somos docentes pero ahora hay que ser más intencionales ¿verdad? y decir puntualmente frases que en verdad al niño le vaya a aclarar la duda le vaya a felicitar se sienta lo más elevado posible por alguna cosita pequeñita que tal vez haya dicho o haya hecho pero nosotros parece que no sabemos bien cómo construir esa frase que al niño le va a elevar a mí me costó personalmente un año completo más capacitaciones que yo recibí en las mentorías del Banco Interamericano de Desarrollo pero pudimos ver que en dos años sí se puede sí se pudo cambiar la mentalidad de los docentes que se atendían porque no estábamos acostumbrados a felicitar y a reconocer el esfuerzo de los niños lo poquito lo pequeñito o la falta la ausencia la ausencia en la clase o la ausencia de una tarea porque no quiere hablar el niño pero eso es como que es un arte es un arte pero creo que debemos aprender eso nada más Tracy muchísimas gracias por todo gracias y lo que quiero es darles una pequeña pista de cómo acordarnos de hacer buena recomendación y eso se llama los tres P's acuerda que no solo debes juzgar el producto debes hacer algún comentario sobre el proceso y felicitar por el progreso mire yo sé que no es la nota que querías Belén pero estás mejorando yo veo que estás en buen camino o sea hay que acordarnos de esas tres cosas cada vez que hay una recomendación y eso sí va a ser un buen comienzo de mejorar esta práctica ¿no? ok bueno por los que solo Michelle compartió en el chat que a las dos hoy tarde creo que es dos o tres no me acuerdo que voy a estar dando una charla sobre un tema nuevamente diferentes estrategias en entornos virtuales pero va a ser tres estrategias de cómo acercarse este movimiento en línea pero tres cosas concretas sobre la enseñanza en línea pero hay otros ponentes que van a hablar a lo largo de esta semana eso es en Perú es gratuito y si quieren inscribirse entonces y seguir o sea aprendiendo sobre nuevas ideas en este entorno virtual por favor hazlo y siempre siempre cuenta con nosotros en conexiones si tienen dudas o preguntas vamos a Michelle si me ayuda revisando el chat y conectando el chat con los emails correcto o sea solo me mandas el chat en sí yo respondo pero para poder responder a las dudas o preguntas que tenían cada uno de ustedes y tal vez podemos compartir Michelle en cuestión de un blog tal vez para poder que todos pueden aprovechar los comentarios de cualquier si alguien preguntó sobre Flipping y otro no pero quieren saber si es en un solo lugar le ayuda a todo el mundo ver esta información entonces ¿tienes alguna idea? Sí en nuestra página y en nuestras redes ahorita les voy a les pongo aquí los los links ahí podemos publicar todas las preguntas que han hecho y las respuestas incluso pero hazlo anónimos pero me manda a mí para que yo pueda conectar la pregunta con con la cara o la falta de la cara de las personas y responder y eso sí o sea parte de la manera Diana que tú dices es es ver modelos y una estamos trabajando en un nuevo programa para escritura que habla mucho sobre la retroalimentación ustedes han de saber que muchos muchos niños ya llegan a 8 o 9 años y ya auto califica como mal en escribir o mal en mate o sea su auto percepción está formado por todo el rojo y la negativa que mandamos en en retroalimentar en vez o sea en dar en evaluar en vez de dar retroalimentación que realmente ayuda a mejorar entonces bueno en este libro tenemos muchos ejemplos buenos y malos de retroalimentación estamos construyendo este libro en este momento pero ojalá que la oportunidad de responder a sus inquietudes ahorita va a dar también ojalá que sea un buen modelo para ustedes ok bueno gracias y ojalá que bueno suerte con todo esto y si están haciendo el trabajo más importante en la sociedad en este momento y ojalá que que logran tener también con esas destrezas nuevos la actitud correcta hacia este nuevo reto la resiliencia grit resilience todas esas palabras bonitas estamos viviendo la creación de esto entonces y suerte especialmente Manuel o sea gente en situaciones unidocentes donde tienen que crear varios programas a la vez o sea si alguna cosa que podemos apoyarte Manuel quiero altamente recomendar esto de Khan Academy como parte de un apoyo para tener material por varios niveles de entrada es muy importante ok bueno nos vemos muchas gracias que tengan un excelente día hasta luego chao chao gracias Tracy hasta luego gracias 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 muchas gracias gracias hasta luego bendiciones que hubiese mucho Gracias.